Suscribite a La Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. La Albirroja sube a La Paz para protagonizar otro duelo de supervivencia en un escenario casi imposible. Este jueves, Bolivia-Paraguay. Previa a las 16 horas, con los relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Fabián Zanabria, y la opinión del paraguayo record man en mundiales, Denis Caniza. Eliminatorias Qatar 2022, por Monumental Gis80M, fútbol a lo grande y redes Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuverá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... ¡Fútbol a lo grande! Buen día, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días. Estamos con Hugo Marcelo Velar, queríamos buscarlo esta mañana. Se acostó tarde, la charla fue el tema del 2 de mayo, en la madrugada resolvieron. Están llegando al país. ¿Cómo te va, Hugo Marcelo? Buen día. Buen día, Arturo. Un gusto estar en tu programa. Un saludo muy especial a todos los componentes de esa mesa prestigiosa. Bueno, gracias, Hugo Marcelo. Con el técnico del 2 de mayo, ¿cómo se arregló un acuerdo provisorio, deuda, no presentación? Se van a presentar. Contanos lo último, Hugo Marcelo. Bueno, Arturo, los jugadores hicieron una causa común casi todo el plantel de no abonar el sueldo de estar llevando el club de tres meses, creo. Y se le ha pagado hace 15 días la mitad de un sueldo. Y bueno, ahora ya un acuerdo que le completaron el UMEX. Entonces, ahora le está abonando los directivos y en unos cuantos minutos, creo que a las 12, pues vamos a salir para Santandería. ¿Quiere decir que se abonó 15 en la mitad de un sueldo y ahora se completó de uno atrasado? Sí, pero a sí mismo. Ahora se completó el UMEX, por ahí la verdad, todavía dos meses y al lito. Y premio ese, creo que ese y premio. Y ahora le están abonando y en cualquier momento por ahí que se abone todo, estaremos viajando. ¿Y cómo arreglan con vos, Hugo Marcelo, lo tuyo aparte? ¿Cómo se hace con vos como técnico? Bueno, siempre es la comuna, es difícil. Sí, entonces nosotros hemos comprometido que no venga para pagar el 10, pero ya son tres días que han pasado. Y vamos a decir, no abonarnos, o esperamos después de venir, porque veremos. Según me hicieron también algunos dirigentes, que son los dirigentes anteriores, que están también en la directiva, y veremos qué va a ser esta semana. Claro, es difícil soportar atender una situación como esta, Hugo Marcelo Velar. Sabiendo, hablamos incluso con el presidente, qué situación tan incómoda, ¿no? Y la verdad, sí, porque todos tenemos compromisos también de pagar, deudas que se acumulan, que todas las familias tienen como para abonar, no han de cuenta que pagar colegios de chicos. Entonces, alguna vez cuesta bastante, pero siempre hacemos la mejor manera de no quedarse mal con el club. Pero bueno, se aguanta hasta donde se puede, porque también es muy difícil para nosotros, porque viajamos, estamos lejos de la familia, tenemos también gastos aquí, que pagar por la comida, por el viaje, por venir al club. Y bueno, ojalá, ojalá podamos solucionarse y salir de vivir en el club. ¿Cómo haces vos, y tu convenio está cuando, como técnico, manejar un grupo, dirigir ante estas situaciones de vicisitud, de problemas, jugadores que reclaman pago, debe ser insoportable? Y la verdad, sí, Arturo. Nosotros sabíamos dónde estábamos viviendo, porque estaba pasando, como yo he jugado aquí en este club, he salido campeón con él en el 2005, vimos en la primera división, siempre se han portado de maravilla con nosotros. Pero ahora está pasando un momento muy difícil. Y veremos, y vinimos para ayudar también, pero también con la prometa que se nos va a abonar, y estamos esperando. Y lo otro, como jugadores, es muy difícil, porque los jugadores ya venían haciendo antes, anteriormente con los directores técnicos ya, de no entrenar, pero solamente jugar, y eso a nosotros nos vino bastante mal. Hasta que con nosotros también hicieron una, creo que diez días no han practicado, y le ha costado a los jugadores después regresar. Por eso hemos pasado mal los momentos en los partidos, que en algún momento hemos jugado bastante bien, pero los físicos siempre no, estábamos en déficit. Entonces, cuesta bastante, cuesta bastante alguna vez trabajar tranquilamente en el club, en el día a día con los jugadores, porque en algún momento no sabemos qué íbamos a hacer, qué plan a armar, qué plan a trabajar. Entonces, sería dificulta. Pero gracias a Dios, hasta el momento, sobrellamos esa carga y, bueno, ojalá, como te dije, que solucione todo hoy, podamos viajar a jugar este partido, que es lo único que nos resta también la Copa Paraguay ya. Y bueno, ojalá que la directiva se ponga también un poco la fila y puedan solucionar todo el problema. Bueno, son cuatro horas de viaje de Pedro Juan Caballero a Santaní. ¿A qué hora salen, Hugo Marcelo, decís? Yo creo que salimos a las 12, Arturo, lo más rápido posible salimos y llegamos sobre la hora como para... Pues ahí ya en el bus nomás ya no vestimos como para llegar, pero creo que llegamos sobre la hora. Bueno, ojalá, ojalá, Hugo Marcelo, son muy buenas personas, muy buenos profesionales. Esta situación de incertidumbre, incomodidad, tres enormes problemas, se tomó conciencia, la promesa está y están saliendo a la hora, a minutos están saliendo para Santaní. Y sí, Arturo, a minutos estamos saliendo y bueno, siempre también nosotros como profesionales siempre digerimos lo prometido por la directiva. Ojalá, como te dije, te escuchan y vamos tranquilos también nosotros también como profesionales a trabajar. Lo pedimos todo por el club como para sacar adelante esto con los jugadores y bueno, ojalá podemos solucionar y podemos llegar a un acuerdo y estar tranquilos con ellos. Pero se está solucionando temporalmente, provisoriamente, pero vienen, van a Santaní. Sí, provisoriamente se está solucionando como para viajar a Santaní y después veremos otra vez el otro resto que le resta el sueldo a los jugadores y con nosotros. Ojalá se pueda solucionar también. Bueno, ¿vos qué año es la que jugaste en River, Hugo Marcelo? Eh, desde el noventa y el noventa y uno ya debo que ya en River, y después volví, jugué seis meses, que hace un año, y después volví en el dos mil tres otra vez en River, donde jugué dos años en River. Nosotros nos jugamos expresamente para verlo. ¿Vos le diste a jugar a un Marcelo de la Niño? Sí, en Guaraní. ¿En Guaraní? Sí, en Guaraní. ¿Y en River? No, en River no. ¿Y en Guaraní? Sí, cómo no. ¿En dónde? En River, ya contaba como anécdota y pasamos, porque ahora es técnico del 2 de mayo. Nos fuimos expresamente para verlo. Nos dijeron, había un jugador de River que anda muy bien, una gran riqueza técnica. Y nos vimos como observador a cancha de San Lorenzo a ver un partido San Lorenzo-River para verte a vos, Hugo Marcelo. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Ahí fui donde nos conocimos y empezamos a charlar un poco ya. Sí, señor. Fuimos expresamente para verlo a un crack, Hugo Marcelo Velar. Un saludo al aire y un abrazo al aire con Marcelo. Gracias por tu tiempo. No, gracias, Arturo. O sea, es que cuando guste. Y bueno, un saludo muy especial a todos los componentes. Gracias, gracias, Hugo Marcelo Velar. Fuimos expresamente para... Nos ubicamos detrás del arco. Jugaban River, San Lorenzo, San Lorenzo I. Buscaban por... ¿90, dijo, 91? En el 91 debutó. Entonces ahí nos fuimos. Nos fuimos detrás del arco. Vamos a verle en Poa Esteche, en Icaniza. Vamos a verla este. Fuimos como observadores, dos, tres periodistas. El mismo del primero de marzo, en aquel entonces de Porte, o tal, no me acuerdo con quién me fui. Pero fuimos para verla. En contra de San Lorenzo fue, ¿verdad? Por ahora no estoy encontrando... Son tapos de fútbol argentino. En estos partidos River-San Lorenzo aquí son difíciles de encontrar. Pero me creen, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Es el propio jugador que acaba de ratificarlo. Y ahí nos fuimos para verle a Hugo Marcelo Velar. Un crack. Hacía un quiebre, una jugada. Y quedaban los defensores. ¿Se entendió, Denis? Sí, sí, sí. Hablaban tanto... ¿Se hicieron a hueso, Denis? Claro, claro que sí. Diego Villalba. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Un saludo a los compañeros. A la gran experiencia del fútbol a lo grande. Y Radio Monumental. Estamos aquí en la ciudad de Ipan, en Alviroga. Donde en minutos más hablará el entrenador de la Alviroja. En compañía Junior Alonso. Quien fue designado justamente también para brindar declaraciones en lo previo a lo que va a ser el compromiso mañana ante la selección de Bolivia en la altura de La Paz. El cronograma de actividades para mencionar un poquito ya que tenemos tiempo previo a la conferencia de prensa. Hoy a la mañana ya se produjo el entrenamiento. A las ocho inició justamente la práctica aquí de la selección nacional. Posteriormente a la conferencia, el almuerzo y el descanso correspondiente. Y a las diecisiete horas está acabada la salida desde el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Van a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Permanecen allí hasta el día de mañana. Y ya allí en horas de la mañana justamente van subiendo a la altura de La Paz para el partido a las diecisiete horas ante la selección de Bolivia. Posteriormente ya algunos con el retorno correspondiente aquí seguramente ya volviendo a sus respectivos clubes. El cronograma de actividades de la selección nacional. Repito, en los diez y ocho minutos aproximadamente estará hablando Eduardo Berizzo y Junior Alonso. En conferencia de prensa recordar por supuesto que no está a disposición Omar Alderete quien había sido expulsado en el compromiso ante la selección chilena. Aguardamos nosotros aquí por la presencia de Berizzo y de Junior Alonso para la rueda de prensa correspondiente aquí Arturo. Correcto, después volvemos a Diego Villal. ¿Viene el plantel niño? Sí, está... El presidente dijo que podía poner un selectivo sub-20, pero lo ideal es respetar la costa para la deuda. Son los juaniles inicialmente, pero está viniendo. Está viniendo, viene, viene, viene. La promesa del pago de parte de la deuda. La Agrícola Sáenz de Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscalope, 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Kitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopushupe Kitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con Emsa Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio del Este. Y ahora también en el distrito de Guayabí, Emsa Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Zidane, Neonix y Neonix Zidane. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionera más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com. Pega de la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albi Roja. Vamos a hablar con el doctor José González, el nieto del gran capitán Aurelio González. Ayer hubo una reunión, 30, 35 personas de los socios y dirigentes de la Olimpia reunidos por el tema de Caniza. Perdón, de Aurelio González. Aurelio González, los cinco primeros. Y también me escribió el arquitecto Masi, están sumamente preocupados. Ayer hablamos con el economista Manuel Ferreira, que es el asesor. Y llamarle al arquitecto Masi, cambia. Si no puedo, José González, ahora llamarle al arquitecto Masi. Esto es terrible. Sí, porque hay un plazo y el dinero, en este caso sumando el interés, alcanza una suma que es muy difícil de pagar para cualquier equipo en el fútbol paraguayo, esperando encima que si no se da el pago de la sanción, después no va a poder incorporar. Es cierto, Olimpia no tiene un plan de incorporar demasiados jugadores a partir de ahora, pero... El plan de mantener a los jugadores de la casa y los juveniles. Esa es la situación. Lo noté, como que se anticipó la última mejora. El tema es imagen, quién va a querer negociar con Olimpia después, a quién le va a comprar, cómo el tema. Entonces, va mucho más de lo que es no comprar ahora. Sí. Porque las consecuencias, el dinamo de aquí, con todo lo que es, igual tasa, después ya viene, ese club no paga. Y después, hazte de fama, échate a dormir. Entonces, es lo que le preocupa, y está el audio de Manuel Ferreira, el economista, que es la que la asesora... Se va a pagar en tiempo y en forma. Se va a pagar en tiempo y en forma, lo dijo ayer. Pero eso no evitó la reunión de emergencia. Te digo más, reunión de 30, 35 personas socios, espectables, se comunicaron, y a la tarde, la noche fue la reunión. Y uno de ellos que participó, el doctor José González Nieto, de Aurelio González, gran capitán, figura estelar de la Olimpia, técnico de Olimpia, selecciones nacionales. Pero vamos primero con Manuel Ferreira, el economista, asesora a Olimpia. Olimpia tiene que pagar 5 millones 100 mil dólares, porque se hizo en el TAS, la denuncia que hizo el Dinamo de Kiev, y Olimpia no puede incorporar jugadores, podrá vender. Y Olimpia propuso un plan de pago, decía el presidente de Olimpia, uno de los 300 mil dólares. Fraccionado, y el Dinamo de Kiev dijo no. Olimpia debe pagar hoy 5 millones 100 mil dólares al Dinamo de Kiev por Dele González, Manuel. Sí, lo que estamos haciendo, Arturo, es, estamos empezando a, nosotros ya teníamos esto en el, en vista de que esto debía ocurrir posiblemente. Y estamos, eh, recaudando recursos, digamos, entre diferentes grupos que, que están dispuestos a, a invertir parcialmente y parcialmente a apoyar al club en este, en este tema, ¿verdad? O sea, creo que, creo que, creo que vamos a llegar posiblemente antes de, antes del plazo de tripulado por, 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 por la FIFA. ¿Por el TAS? Por el TAS, eso. Sí, porque hay irrevocable, lo del TAS, hay que pagar 5 millones 100 mil. ¿Y quiere al contado el Dinamo de Kiev, Manuel? ¿Olimpia tiene el dinero al contado? No, hoy no tenemos el dinero, estamos en, en, en el proceso, como te decía, de, de conseguir, eh, gente que, que esté dispuesta a invertir en este, en este tema, y que parcialmente también va en, en, en apoyar al club. Creo que hay una perspectiva para resolver el tema. Hay gente interesada, el fondo de inversión, en Olimpia, te pregunto, ¿va a tener participación para salvar esto, Manuel? Bueno, estamos discutiendo también con ellos, ¿verdad? El, el proyecto de inversión en el club, un proyecto bastante más amplio que la solución de este problema particular, ¿verdad? Si no es la solución de un problema, de un problema más grande. Si vos miras, hablas con la gente que, que hoy tiene papeles de fideicomiso, vas, van a, vas a, vas a saber que ellos tienen una cláusula donde Olimpia tiene la opción de recompra de esos papeles, ¿verdad? Y esa opción de recompra está justamente orientada a que en algún momento dado, si es que hay, eh, cerramos un trato con alguno de los potenciales inversionistas con los que se está conversando, entonces podamos, eh, recomprar todos esos papeles y que el cien por ciento de la tendencia de esas accedencias la tenga solamente de, eh, este grupo inversor. Lo último, Manuel, tienen que pagar cinco millones cien, si es que Olimpia quiere incorporar, podrá vender, pero no adquirir pases de jugadores. Es tanto que Olimpia llegaría a diciembre sumándole cinco millones cien, otros cinco millones de otras deudas, y Olimpia tiene que disponer de diez millones de dólares a fin de año, Manuel. No, no necesariamente, porque depende del plazo que vos consigas, estas inversiones de las que te estoy hablando para este plazo puntual. Entonces, dependiendo de cómo cerremos el trato con la gente con la que estamos conversando, es en la medida también en que vamos a medir. Nosotros estamos, en general, tratando de estirar un poco los plazos porque el club tiene muchos compromisos en cortos plazos y tenemos que tratar de diferir un poco la deuda, ¿verdad? En ese proceso estamos no solamente en este caso, sino en todos los otros casos, con bastante buen éxito, ¿verdad? El promedio de restructuraciones de deudas que tuvimos de 33 millones de dólares más o menos está en un promedio de más o menos cinco años y hay deudas que van hasta ocho años de plazo. Y creo que eso le da mucho más comodidad al club, financieramente hablando. Finalmente, Manuel Ferrera, que es el asesor de Olimpia, compañero, ¿del préstamo que hace Olimpia va a servir para pagar esta deuda, Manuel? No, la verdad que los préstamos que tenemos son reestructuraciones. Acá lo que estamos armando es un proyecto más bien de inversión por parte de cierta gente que pueda estar interesada en esto. Está bien. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Una cosa que vos conocés muy bien, disculpadme, hay cosas técnicas que nosotros no, pero que vos los conocés sobradamente. ¿Puede dar tranquilidad a los cinco millones o da angustia a la Olimpia? A tranquilidad, digo, es saber cómo se va a manejar para el futuro. Si no hay tranquilidad, usa otro término, el que quiera, Manuel. Bueno, yo creo que estas cosas se negocian sobre todo con seriedad, Arturo, ¿verdad? Y creo que lo que estamos tratando de dar en Olimpia es una visión de que Olimpia cumple con sus compromisos y creo que eso lo hemos logrado hasta ahora, así que me parece que en este caso no será diferente. Gracias, Manuel, muy amable por tu tiempo. Gracias. Un abrazo, Arturo. Un saludo a todos. Gracias, Manuel Ferreira, asesor financiero de la Olimpia. Es que es una cuestión técnica. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la fiesta. ¿Qué tal, José González? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Un placer saludarte a vos y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Como dato, nieto del gran capitán Aurelio González. Anoche se reunieron. ¿Cómo fue el tema? ¿Quién convoca? ¿Cómo hacen? Como 30, 35 personas entre vitalicio, socio, ¿cómo fue la reunión ayer, doctor José González? Nosotros tenemos, Arturo, un grupo de socios olimpistas que nos reunimos constantemente y un día antes surgió esta reunión ante las deudas que faltan en el club y queremos interiorizarnos un poco y ver de qué forma podemos ayudar. Y lo que nos preocupa a nosotros como socios es también que cuando hablan los directivos con usted o con cualquier periodista, cada uno da un monto distinto de cuánto es la deuda total que tiene el club. Y eso nos preocupa a nosotros y no sabemos en realidad cuánta es la deuda que tiene el club y entonces resolvimos reunirnos a ver de qué forma ayudar y empezar a presentar también notas como socio aquí solicitando informes y ver también porque dentro de un mes va a ser la asamblea y se tendría que estudiar aprobado o no el balance. Antes de discutir siquiera eso, queremos conocer cuál es el estado y como te dije, no preocupa que cada uno da un monto distinto. Ayer estuvimos en la casa de Oscar Sutton, entre varios socios, tuvo también Marilín Caballero Cagones, Federico Fruto, socio vitalicio y también gente joven como nosotros creo que queremos saber cuál es la situación financiera en realidad del club y ver de qué forma nosotros podemos ayudar y también discutir o no la viabilidad o no de la aprobación del balance porque hoy en día cada uno da un monto distinto y también teníamos entendido que con esta nueva comisión directiva hizo cambios sustanciales al estatuto, le hablaban también que la nueva comisión directiva no se puede endeudar mayor al periodo de su comisión directiva. Si están tres o cuatro años no se pueden endeudar por el periodo que no van a estar ellos al frente de la comisión directiva. Entonces son cuestiones que debemos analizar porque creo que recién estabas hablando vos de estos los cinco millones que hay un plazo para pagar esa deuda y son cuestiones que se deben analizar porque son cambios sustanciales que se hicieron en el estatuto, tanto de la responsabilidad personal de los directivos como también de las deudas que ellos pueden contraer y es analizar eso y ver de qué forma los socios podemos ayudar. Ustedes quieren colaborar, ayudar, pero tienen mucha transparencia de deuda. Lo que está diciendo es, digan cuánto es, cómo es, nosotros al principio recupimos uno de 50 millones. Nosotros vemos que el club de día 12 palos verdes cerró, pero del 2018 a este año ya no sabemos cuánto es el monto porque uno habla de 50, otros 60 millones, otros 70 palos verdes, entonces no sabemos cómo creció tanto esa deuda. Justamente saber ese estado financiero. Ocurre que el doctor José González, que ayer se reunieron y va a haber una nota dirigida a la comisión directiva, de la comisión directiva, y bien lo sabe Brunote, el 90% desaprueba el balance. Pero eso lo va a resolver, lo resuelven los socios. La asamblea. La asamblea, aunque no tenga acuerdo miembro de la directiva, si los socios aprueban, aprueban los socios. Claro, porque tengo entendido que hay también un conflicto ahí entre la comisión de fiscalización y la comisión directiva con respecto al balance, que por eso ya tuvo que haber sido aprobado y no se hizo aún la asamblea. En realidad, todos justamente tocamos oídos porque no conocemos a profundidad qué es lo que está pasando, por eso justamente ayer resolvimos involucrarnos y pedir informe al club y ver de qué forma podemos ayudar. Obviamente, si corresponde a su aprobación, por la aprobación, pero hoy en día nadie puede, en su sano juicio, aprobar un balance que no conoce. Los miembros de la comisión directiva, el 90% rechaza, eso tenemos como información. Si se aprueba, pueden aprobar, claro, los socios en la asamblea, el 11. ¿Qué puede deparar un quiebro o no? Ya es otra cuestión. A partir del 11 entre el presidente y miembro de la comisión directiva. ¿Quién representa al grupo de ustedes, José González, después de la reunión de ayer? ¿Hacen por nota cómo se acercan a la comisión directiva para decirle queremos colaborar y cuál es la realidad de la deuda hoy, con los detalles, lo que quieren? Sí, saber la situación, pedir informe y saber, obviamente, el club tiene activo y pasivo y de qué forma se produjeron los gastos y cómo se integró el club para saber qué podemos hacer nosotros. Más de 100 socios están dispuestos a firmar la nota. Ayer estuvo, se formó una comisión con Gustavo Volpe, Gustavo Massi, después está también Federico Pluto, Oscar Sutton, entre otros. Hay una comisión de abogados y de contadores que quieren ayudar y también que no son abogados y contadores que quieren ayudar hoy. Todos decimos no queremos aprobar el balance, pero no, ni siquiera no sabemos por qué. Por eso justamente tenemos que involucrarme y saber en realidad para, si vamos a aprobar, rechazar con fundamento. Y si vamos a aprobar, es la misma forma. Nosotros lo que exigimos es transparencia en el manejo del club. ¿Y esta nota de los 100 socios cuándo se presentan? La nota cuándo se presentan. La otra semana estaríamos presentando. Pero van a oficializar, como corresponde con la seriedad de cada uno. Está pasando y vamos a socializar a las opiniones públicas porque justamente vamos a exigir la respuesta también de los informes que pedimos. Le llamó mucho la atención el tema del talo, 5.500.000 restados, 400 queda, 500, 100.000 a pagar en 45 días al Dínamo de Kiev, por ejemplo. Claro. Y también cuando se hacen deudas, tengo entendido, por eso la verdad que no sé cuál es el estatuto vigente actualmente porque creo que después en la pandemia hubo otras modificaciones. Yo no sé cómo quedaron sustancialmente eso. Estos artículos, por eso también tenemos que ver cuál es el que rige porque tengo entendido, inclusive se había publicado en la página del club que no se podía asumir una deuda mayor al periodo de tu gobierno. Sí, se entiende, se entiende. Habría que analizar. Y bueno, la nota será presentada la próxima semana. La próxima semana, Arturo. Así mismo. Gracias, doctor José González. Muy amable. Gracias. Un abrazo. Igualmente, José González. Este es el presente, ¿verdad? Se entendió todo, ¿verdad? Sí, se entendió. La preocupación pasa por saber cuál es la deuda actual. Y quién es el que se hace responsable. Sí. Que uno te vaya dejando deuda, porque eso es todo lo que está diciendo. Diego Villalba contigo. Gracias. En conferencia de prensa, Eduardo Berizo y Junior Alonso previo al viaje a Bolivia. Escuchamos. En conferencia del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizo. Y el defensor albirrojo, Junior Alonso. Pasamos a la ronda de preguntas. Pedro Torre, Tigo Spur para el profesor Berizo. Buenas tardes, Eduardo Junior. Buenas tardes. A todos los presentes. Profe, me gustaría, como la vez anterior, preguntarle, inicio, si tiene definido el equipo, si hay detalles y nombres que nos podría contar al respecto. ¿Y qué partido espera para jugar Fanta Bolivia? El equipo está definido. Discúlpeme que no le dé los nombres para no aventurar planes futuros. Nos espera un partido de orden, de ayudas, de cercanía, defendiendo protegidos y haciendo de la posesión una cosa muy segura, donde encontremos espacios donde podamos borrar hacia adelante, pero que el balón pase mucho tiempo en nuestros pies será una buena noticia. Hay que tener en cuenta la media distancia, la velocidad del balón, obviamente. Necesitamos cerrar bandas para no recibir centros peligrosos como para los dos delanteros de nuestro rival. Pero un partido que nos va a exigir mucho esfuerzo físico y mucha serenidad y mente para usar la pelota como se debe. Mientras la pelota pase por nosotros, como les decía recién, será una buena noticia. Junior González de ABC Cardinal para Junior Alonso. Junior, ¿cómo te va? Buen día, buen día, profesor. En directo para ABC Cardinal. Buen día. Junior, a esta altura, ¿qué te dice este momento de la selección nacional? Si bien no pudiste participar en el partido anterior, ¿qué pasó con el equipo, con el grupo? Porque vimos un equipo paraguayo muy pasivo en ese encuentro contra Chile. ¿Cómo viste desde tu zona en ese partido? Bueno, creo que la actualidad, los puntos, nos marca que estamos a tres de zona de clasificación, ¿verdad? Colombia tiene 15 puntos, los dos de arriba tienen 16, Uruguay juega contra Brasil, Colombia contra Ecuador. Y la realidad es que, consiguiendo una victoria en Bolivia, nos coloca de vuelta ahí en la lucha y después, bueno, tendremos más tiempo para pensar en el futuro, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Lastimosamente, el día domingo no hemos hecho un buen partido, las cosas no salieron como fueron planificadas. Además, es parte del proceso, es parte del juego. Lo más importante que tenemos hoy es que estamos pensando netamente en lo que va a ser el partido de mañana, con todos los condimentos que tiene Juan en la altura, ¿verdad? Entonces, nuestra cabeza está pensada en lo que va a ser Bolivia, en lo que van a ser ellos dentro del campo de juego y nada más. Kevin, le des más a Radio 1 para el profesor Berizo. Buenos días, profesor, buenos días, Junior. Buenos días. En directo para Radio 1, en vivo para Deportes Unicanal. Bueno, profesor, además de Alderete, que ya no está con el grupo, lo de Marcos Cáceres, ¿cómo está él? Y si hay otro futbolista que no va a formar parte de la comitiva de viajeros esta tarde rumbo a Bolivia. Marcos ha sufrido un lumbago agudo que le impide ser parte del partido. Está en recuperación, se recuperará, pero es un tiempo prudencial para que eso se le pase, no podrá ser parte del partido. Así que todo el resto está disponible, elegiremos bien los 11 que ya están elegidos, como le contestaba a su compañero, un banco de suplentes. Y todo el mundo pensando, coincido y adhiero a lo que dice Junior. La eliminatoria comienza, la parte decisiva comienza mañana. Una victoria nos pone ahí, nos acerca, hay partidos o cruces de partidos que nos permiten acercarnos, pero después de la actuación del domingo debemos dar una muestra de cambio, de rebeldía. No fue un buen partido, fue un partido muy bajo de parte nuestra. Necesitamos salir de esa actuación y mañana tenemos una gran oportunidad en un escenario dificilísimo por los condimentos y la dificultad de la altura, pero confiamos en nuestra capacidad de imaginar un partido y llegar a la paz y desarrollarlo. Jorge Izquierdo, de Canal Genio Universo 970 para Junior Alonso. Hola Junior, ¿cómo estás? Un gusto y el saludo a todos los colegas, al profe también. Junior, de repente, y me incluyo en este grupo que lo cañeamos y lo paleamos bastante al entrenador. Esto por el rendimiento y por los resultados que se vienen dando. Ustedes, como futbolistas, de repente sienten y reflexionan que a veces falta un poco más de valentía, un poco más de atrevimiento para llevar los partidos adelante. Ocurrió el partido pasado ante Chile, donde Chile era una selección totalmente ganable. Finalmente, pecamos nuevamente y terminamos siguiendo los puntos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, nosotros leemos, escuchamos las críticas, las aceptamos y las respetamos, ¿verdad? También somos muy autocríticos al respecto. Cuando estamos concentrados, encerrados en los entrenamientos, en las habitaciones charlando, sabemos de nuestros errores, conversamos siempre con los compañeros, sabemos cuando tenemos una buena actuación, cuando no. El domingo pasado no la tuvimos, conversamos sobre eso. Como bien lo dijo el entrenador, tenemos la oportunidad de poder revertir esa mala imagen. Más que nada jugando en la altura, en la paz, ¿verdad? Sabemos de esa situación. Hay momentos en que el plan de juego no sale como uno espera. Lastimosamente, tuvimos una oportunidad de poder ganar, no lo hicimos. Y hoy tenemos también la gran oportunidad que te da el fútbol, de revertir eso en un escenario un poco complicado. Paraguay hace muchísimo tiempo que no gana. Entonces, trataremos de hacer un gran partido y poder lograr esa victoria que todos queremos. Daniel Troche, de Radio Primero de Marzo, para el profesor Berizo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Bien, profe, bien, profe. Bueno, consultarte, y recién estaba escuchando tu respuesta a la consulta anterior, reconociendo que no fue un buen partido ante Chile, y lastimosamente tampoco en muchos partidos hemos sido ofensivos, profe. El día de mañana, teniendo en cuenta la altura, teniendo en cuenta también el rival que viene de una victoria, ¿veremos un equipo más ofensivo o el equipo más ofensivo de esta era Berizo? Mire, le contesto, el otro día contra Chile teníamos tres atacantes y Miguel jugando en la media punta, y no pateamos al arco. A veces, la inclusión en el equipo de gente ofensiva, nada tiene que ver con lo que pasa después. Puede ser muy ofensivo con un delantero, permitiendo que tus volantes lleguen y tengan profundidad y penetración. El diseño de las características de los jugadores, no por poner más gente ofensiva, porque el otro día la pusimos, atacamos mejor, fue el partido más pobre en lo ofensivo. Y eso que en el campo teníamos a tres atacantes más Miguel. Ahora, en la altura, necesitamos de control, necesitamos un medio que juegue bien, un medio dinámico, de mucha movilidad, de pasar de defensa, ataque muy rápido, gente liviana, gente ágil, y eso es lo que intentaremos hacer mañana, haciendo de la posición y atacando todo lo que podamos, y generando opciones de gol para convertir alguna de las muchas que ojalá generemos. Pero la ecuación entre poner atacantes y que te vaya bien ofensivamente, a veces no es lineal. Mañana, imaginamos un partido de muchas ayudas, de mucha cercanía entre nosotros, de un esquema protegido en defensa, y en ataques sí, poder aportar gente que juegue bien, que se asocie bien entre sí, que tenga buen pie, que controle la pelota, que use la pelota bien, todo nuestro medio del campo lo hará, nuestros atacantes también, gente técnica, y que la posesión nos dé profundidad y penetración con llegada de los volantes después. Profesor, le quiero agregar una sola pregunta, porque conté esto justo antes que le haga. El día de mañana veremos muchos cambios, y principalmente veremos a jugadores que están acostumbrados a la altura, como José Florentín, por ejemplo, que si bien es cierto no juega en la altura, pero ha rendido bastante bien cuando jugó en la página de Oruro. Gente que sea capaz, sí, aeróbica de correr, sí. Refrescaremos el equipo, obviamente. Mucha gente que no jugó el domingo puede ser parte del partido, necesitamos correr, necesitamos tener una capacidad de movimiento muy alta, y esa será la idea de mañana. Francisco Paredes, Radio Nacional del Paraguay, para Junior Alonso. Junior, ¿qué tal? Profe, también buen día. Buenas. A lo largo de estas eliminatorias y con lo que se está haciendo, bien puntuaba el tema de la ofensividad, de ser ofensivo. Pero, defensivamente, Paraguay se siente seguro en el partido a la altura, por lo que representa jugar contra Bolivia en ese aspecto. ¿Cómo se encuentran, Junior? Sí, defensivamente creo que estamos bien, ¿verdad? En La Paz va a ser un partido totalmente diferente, en donde no solamente necesitaremos nosotros los defensores también parados, sino el equipo en sí. Tratar de tener la posesión, de no quedar partidos, porque una cosa es cuando atacás, vas con todo, pero para volver cuesta. Entonces, intentaremos siempre mantener ese equilibrio, en ataque y en defensa, no dar espacio, evitar los remates fuera del área, que Bolivia lo hace bastante, aprovechar nosotros de eso en ataque y estar siempre bien parado, ¿verdad? Dejar el arco en cero para poder siempre tener la chance de poder convertir un gol y lograr la victoria. Ignacio Cabo de Isla, Radio de la Unión, para el profesor Berizo. Don Eduardo, buen día. Buenos días. Estamos en directo para Unión FC. Buen día. ¿Qué le generó a usted, ver en las estadísticas que su equipo no acertó ninguna sola vez el arco, alguna vez tuvo un equipo, una participación en un partido hacia alguno de sus equipos? Esa es una pregunta y la otra. ¿En qué puede cambiar a partir de ahora este proceso que está teniendo con usted? Muchos partidos, pocos puntos, muchos partidos, pocas victorias. Pocas victorias, sí. Puntos suficientes para ir ahí, en la pelea, como bien dijo Junior, la eliminatoria decisiva comienza mañana. Necesitamos una victoria para engancharnos al grupo de los cinco, para llamarlo de alguna manera. Frustración por no tener un caudal ofensivo, por no generar profundidad ni situaciones de gol. Frustración. Uno desde fuera quiere ayudar a que el equipo cada vez juegue mejor. Creo que la eliminatoria decisiva comienza. No hay espacios para otra reacción, para otra idea, para otro objetivo que ganar. Debemos ganar. Le faltan victorias a los números, sí, le faltan victorias. No le faltan tantos puntos, tal vez. Me encantaría tener muchos más, obviamente. Pero creo que, cuando yo escucho que Chile es un equipo totalmente ganable, o Venezuela es un rival discreto, creo que también debemos hacer una retro mirada de nosotros mismos también. Los procesos no se cambian de la noche a la mañana. Hay que luchar, hay que seguir creyendo, hay que confiar después de los traspíes. Nosotros nos ubicamos sexto en una eliminatoria que en años anteriores no nos teníamos sexto. Y no lo digo por defender mi proceso, mi proceso ya está analizado por ustedes. Digo, por las posibilidades del equipo de crecer dentro de la eliminatoria. Nosotros mañana en un escenario difícil tendremos que mostrar una rebeldía, un cambio, una manera de jugar, una decisión en querer en la victoria, que de concedérnosla, si la merecemos porque la buscamos y la logramos, hará de la eliminatoria un optimismo, una ilusión puesta ahí porque nos acercará al grupo de los cinco esperando noviembre. Entonces, en una eliminatoria donde es muy difícil ganar y nadie mantiene una regularidad, todo el mundo pierde, todo el mundo pierde contra otros que son discretos y son muy malos, pero también te ganan. Venezuela le gana a Ecuador, al tercero la clasificación, Argentina empanta con nosotros y le mete tres a Uruguay. Entonces, en los análisis, a veces sentenciados de esto está mal, esto está bien, esto hay que ganarle, esto no existe, en ese sentido, en el fútbol. En la eliminatoria sudamericana, Brasil puede decir que tiene superioridad con el resto. Argentina ha encontrado confianza ahora y gana a través de grandísimos jugadores y de confianza y no nos ganó a nosotros tampoco. Entonces, no es que defienda mi trabajo, mi trabajo lo analizan ustedes y en el ánimo no está reconocer lo que hago bien. No. Hablo de llenarnos de optimismo para ir a buscar lo que puede abrirnos una clasificación a un mundial difícil como esta, por algo hace, que hace dos mundiales que no vamos. Fácil no debe ser. Pero confío, mis jugadores, confío en la mentalidad que tienen, confío en que después de una situación mala el fútbol te da otra posibilidad que es mañana de salir a buscar y demostrar de que podés. Y una victoria nos pondría, nos acercaría ahí a una fecha FIFA de noviembre en la que debemos creer. Pero el optimismo es renovable siempre, siempre es renovable. No hay manera de enfrentar una victoria sin el ánimo de creer que podés. Tenemos que creer que podemos, creemos que podemos y mañana salir al campo con esta mentalidad la victoria se construye antes de empezar a jugar. Y mañana debemos ir en búsqueda de tres puntos que van a acercarnos al grupo de arriba. y eso es lo importante, esa es la verdad. No hay equipo ganable, equipo discreto, equipo malo, no. Hay equipos que le ganan a otros en una eliminatoria muy, muy, muy pareja. Muy. Así que mañana toda la energía puesta en el partido, un partido difícil que premiará aún más si lo ganamos. Pedro Torre, Tivo Sports para Junior Alonso. Junior, buen día. El saludo nuevamente para todos. en el partido anterior donde tuvimos el factor altura, la logística fue distinta, fueron un día antes, te tocó jugar ese partido. ¿Qué crees que puede cambiar, además de que hay una diferencia en la cantidad de altura, el hecho de ir en el día directamente a la paz? Y en lo interno han hablado quizá del por qué se cambia esa manera que había sido la anterior. No, yo creo que no cambia nada. Sí, como bien decís, hay una diferencia en la altura, habrá la paz con Quito. Quizás la pelota viaja un poco más rápido, sintamos un poco más de cansancio, pero es algo que ya sabemos que la mayoría conoce. A mí me tocó jugar en la paz también en la eliminatoria pasada. Ya viví esa experiencia, entonces, bueno, es conversar con la gente que no ha tenido la posibilidad de poder jugar, de explicarle las sensaciones que va a sentir en el partido ya a aterrizar el avión y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera. Sabemos de que vamos a ir a Santa Cruz, que vamos a llegar horas antes del partido, todo el proceso que conlleva eso y ya estamos mentalizados para eso. También sabemos que no es una excusa, el rival también lo siente y vamos a intentar hacer un gran partido en el cual intentaremos llevar lo que está planificado y poder lograr un resultado muy positivo para nosotros porque lo necesitamos. Diego Villalba de Radio Monumental por el profesor Berizo. Eduardo, buen día aquí a su derecha. Quería consultarle, luego de un tiempo importante ya al frente de la albirroja, ¿usted realmente siente de que los jugadores captan en buena forma o como usted desea su idea de juego y si también los percibe cómodos ante su estilo de juego al plantel de jugadores? Sí, verdaderamente sí. Lo mejor que yo tengo son mis jugadores y los banco a muerte porque creen, porque se entrenan, porque son gente buena, porque creen, sienten la camiseta, están aquí torciendo una realidad que hay que torcer y sí, verdaderamente creo de que los jugadores me siguen y creen en la manera de jugar que yo propongo y yo por supuesto que estoy con ellos a muerte. Cristian Pérez de Versus Digital para Junior Alonso. Hola Junior, buen día, buen día profesor. Hablaste de matemáticas que estamos a tres puntos nada más de la zona de Repetxague. También tocando números de once partidos llegamos a ganar dos. quemamos cinco partidos de local y según las matemáticas mínimo más o menos tenemos que ganar cuatro partidos para soñar con Repetxague. ¿Cuál sería tu argumento para convencer a la gente o seguir convencido a ustedes? No, realmente yo no necesito convencer a la gente, no soy un político, soy jugador de fútbol, me entreno todos los días, cuido mi cuerpo, mi salud, estoy acá concentrado hace quince días trabajando trabajando con mi compañero, con el entrenador, con todo el mundo, es la realidad que nos toca, ¿verdad? Podríamos decir que tenemos que ganar cuatro partidos, tenemos contra Chile de local, Uruguay de local, Ecuador de local, entonces, la eliminatoria está abierta para nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto, tenemos doce puntos, logramos dos victorias en toda esta eliminatoria, es algo cierto, no podemos negar eso, pero la realidad es que estamos a tres puntos, esa es la realidad, lastimosamente, a algunos le gusta eso, a otros no le gusta escuchar esos números, pero la realidad para nosotros es esa, ¿verdad? tenemos una final el día de mañana, ya después de eso tendremos tiempo de pensar el próximo partido que será Chile jugando de local, y nada más, el único argumento que tenemos nosotros es trabajar todos los días y cuando nos toca jugar dar lo mejor, la gente nos apoyará, creerá en nosotros, mientras nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego, lastimosamente, en este lugar nosotros hablando y contando números y todo lo que vos quieras, no vamos a convencer a la gente, la gente creerá en nosotros en medida en que nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Francisco Paredes, Radio Nacional del Paraguay, para el profesor Berizo. Profe, buen día. Fuera del seno de la Asociación Paraguaya de Fútbol, lo que se genera en los hinchas, esa disconformidad en cuanto a los números, desde el cuerpo técnico, ¿sienten que están conformes con lo que están haciendo y de no ser así, ¿hay tiempo aún para revertirlo, Profe? Obviamente que los números, como bien decía Junior, pueden verse de una manera o de la otra. El que tiene 16 hoy también teme a perder y que lo alcancen, todo tiene una mirada optimista o pesimista según el ánimo con el que lo mide. Me encantaría tener más puntos, más victorias, pero nuestra realidad es esta, necesitamos victorias, necesitamos puntos, mañana tenemos una gran oportunidad, tenemos que salir a buscarla con decisión, sabiendo lo que nos conviene hacer, lo que no nos conviene hacer, y ganando el partido, ¿qué nos va a posicionar en la tabla más arriba? La eliminatoria es compleja, hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando, hay que trabajar, hay que luchar, como bien decía Junior, todos estamos dentro pensando en cómo hacer para ganar el partido de mañana y empezaremos a pensar en el próximo después, el día a día es hoy, hay que ver mañana el partido como una gran oportunidad y eso es lo que está fresco entre nosotros, está entre nosotros y mañana tenemos que saltar en un escenario complejo, con determinación, con personalidad a jugar un partido de fútbol bueno. Diego Villalba de Radio Monumental para Junior Alonso. Buen día Junior, decías en respuestas anteriores estamos a tres puntos de la zona de repechaje pero ustedes como grupo futbolísticamente también se ven aquí de cerca de la zona de repechaje digo por actuaciones anteriores? Sí, claro, como bien dije, estamos todos todos en el mismo lugar, la gente que está aquí hoy en la selección está aquí porque cree, porque quiere estar en este lugar, porque le gusta este lugar, porque quiere pelear, porque sabemos de que no es fácil, sería mucho más fácil para nosotros decir no quiero ir a la selección y a la selección y de ligarnos el problema. La gente que está hoy aquí dentro cree en las posibilidades que tenemos, juegue o no juegue, un gran ejemplo de esta cuara que viene aparte de toda su trayectoria, viene, juega, no juega, entrena siempre de la mejor manera porque cree en el equipo, porque cree en la selección, porque le gusta estar en este lugar. Entonces, bueno, nosotros sabemos de que en algún momento nos va a ir mal, bueno, como nos está yendo ahora que perdimos contra Chile, pero como el fútbol es tan magnífico, nos da siempre una chance más, ¿verdad? Y la chance es el día de mañana de poder revertir todo esto, lograr una victoria que va a ser muy importante, no solamente por, como bien decíamos, lo que es la altura y demás, sino que también para ese tiempo que nos van ahí. intentaremos dar un cambio en lo futbolístico en esa imagen que hemos dejado el domingo pasado y mañana es una gran oportunidad para eso. Giorgio Virgili de la Mega TV para el profesor Berizzo. Profe, buen día, aquí en el fondo, Junior, como está, a los presentes también. Profe, usted es consciente del partido del día de mañana, esta selección paraguaya ha perdido una gran cantidad de puntos jugando en casa, si mañana nosotros perdemos, estamos fuera. No, no estamos fuera. No estamos fuera. No, seguiremos luchando por meternos en la clasificación. Como tampoco si ganamos estamos dentro. No, no estamos dentro pero estamos en carrera. Claro que hay que ganar, claro que sí. Profe, esta es la selección que nos sacó puntos aquí en Asunción, o sea. Sí, sí, pero usted me refiere a que estamos fuera o estamos dentro, hay que seguir, faltan partidos, nada te garantiza, si ganas, te relajas, no, hay que seguir. Sí, pero es consciente de que tenemos que obtener los puntos jugando fuera en casa, con lo que están en casa nos alcanza. Por supuesto. Y nos queda Colombia, Brasil y Perú. Sí, si llegamos vivos a esa última fecha. Me refiero a que todo se termina, no, todo sigue después también. Sí, la otra que me gustó mucho fue que metió la ecuación, y es cierto lo que usted dice, no por colocar dos o tres delanteros su equipo va a ser más ofensivo, pero la realidad es que su equipo en Santiago colocó a diez jugadores por detrás de la línea de la pelota y ese es un equipo recontra defensivo. ¿Qué diferente, qué distinto vamos a ver mañana con la dificultad que significa la altura? Mañana con la dificultad que significa la altura te tienes que proteger, no puedes apretar antes, la idea en Santiago era apretar, sus medios centros y sus dos centrales nos resultaron la tarea, no presionamos bien, eso nos obligó a replegarnos, pero mañana sí debemos estar juntos, las energías hay que protegerlas y cuidarlas y mañana será un partido de cerrar espacios y de no poder sostener la presión alta y cuando consigamos la pelota jugarla hacia adelante rápido o poseerla con mucha seguridad, pero volviendo a lo que le quería decir, no era una contestación antipática, sino simplemente decirle que la eliminatoria exige ganar todos los partidos, no se termina mañana, claro que quiero tener tres puntos y lo necesito más que usted a los tres puntos, pero el domingo a la noche hay que volver a encontrar otra manera de ganar en noviembre y así y así y la mentalidad tiene que ser dura, lo suficientemente dura para que estos vaivenes de derrotas y victorias no te descentren de que es una eliminatoria compleja, maratónica, donde todos los puntos son importantes, si no sacas siete de nueve estás eliminado, si no sacas nueve de nueve estás eliminado y con cuatro la fecha pasada estábamos ahí, quiero decirle a veces lo categórico de la de la conclusión no es tan así, mañana hay que buscarlo y yo lo necesito mucho más que todos, obviamente, todos, el equipo, yo, la selección, la clasificación y lo iremos a buscar con valentía, con decisión, pero el domingo a la noche seguiremos teniendo que luchar dentro de noviembre y el año que viene y pensando en que la eliminatoria todavía no se terminó, a eso me refería antes. Sí, le comprendo, las selecciones generalmente en La Paz generalmente acuden a una línea de cinco, ya sea en el fondo o en la zona de la mitad de la cancha para intentar tener cinco jugadores en esa zona, es una posibilidad que usted la maneja o va directamente con el clásico cuatro a cuatro. Línea de cuatro. Línea de cuatro. La última, profe, con el permiso de todos los presentes, en la previa del partido en Quito, Villasanti no la había pasado bien. No. Todos los jugadores están aptos, ¿usted cree que va a poder contar con todos los jugadores en La Paz? El único jugador que no ha podido entrenarse bien porque ha llegado lesionado y desde la última vez que estuvo con nosotros no jugó en su club por lesión es Luis Amarilla, el único tocado, pero los demás, incluido Villasanti por aquel malestar en Ecuador, está disponible para jugar. Ignacio Cabo de Vila de Radio de la Unión para Junior Alonso. Junior, ¿cómo te va? Buen día. Internamente en el grupo sí o sí habrán visto las imágenes que están recorriendo de la prensa boliviana hablando de la mediocridad del equipo de la selección paraguaya, del trabajo que están teniendo. ¿En qué opinión te merece eso a partir de todo el trabajo que se viene haciendo con este cuerpo técnico, con este grupo de jugadores y que se catalogue de esta forma en la prensa de afuera? Cada quien es libre de decir lo que quiera, ¿verdad? Respetamos siempre las opiniones de los demás, así como respetamos también las opiniones de la prensa local, ¿verdad? Cuando hacen sus críticas y demás. Nosotros estamos aquí encerrados creyendo plenamente en lo que podemos hacer, ¿verdad? Nada más. Sabemos de que cuando no ganás sos el peor y cuando ganás sos el mejor. Eso ha existido siempre en el fútbol, eso no va a cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer como equipo, como jugadores, es trabajar el doble, entrenar mejor, esforzarnos, revertir esto con resultados que al final lo que manda y nada más. Después la prensa puede hablar, puede decir lo que quiera. A este señor no lo conozco, respeto su opinión, pero siempre dentro de la cancha es lo que manda, ¿verdad? Entonces, el día de mañana tendremos todas las armas necesarias para poder mostrar lo contrario. Cristian Pérez de Versus Digital para el profesor Bericio. Buen día, profesor. Buen día. Habló del proceso que tuvo varios vaivenes del 2019 hasta aquí, Paraguay ha cambiado bastante. En mi opinión particular, ha involucionado bastante. No sé si empeoró, pero sí involucionó. De una selección posesiva... tenía muchos pases. Quizás ese control nos ayudaba a no sufrir demasiado y a defender demasiado como ahora. Quisimos cambiar a una selección más práctica, más pragmática, qué decir yo, tener menos toques y ser más profundo. Nunca lo logramos. Terminamos sufriendo defendiendo. Para mí es una involución. ¿Qué ha pasado por el camino con su idea? ¿No cree que la calidad de jugadores no se adecua a lo que usted quiere, al estilo, a la forma, a la idea que usted tiene? Yo creo perfectamente que la calidad de nuestros jugadores ofensivos o de control de pelota se adecua a la posesión de la pelota. Mi idea no cambió en el tránsito. Sí encontré que debemos ser prácticos en la concreción de jugadas. A veces la posesión debería transformarse en verticalidad. Pero, en referencia al partido pasado de Chile, no funcionó nada, evidentemente. Ese no es el ejemplo. Pero en otros partidos, sí, que en casa tuvimos posesión contra la misma Argentina, también nos volvimos prácticos sin tanta posesión, pero con profundidad. Tony, Miguel se escapó, Carlos casi convierte sobre el final. No es el cambio de idea. Yo creo que nuestros jugadores pueden jugar el fútbol que jugábamos. Sí, debemos prestarle mucha atención a los detalles. Se te escapa alguien en una marcación grupal y es gol, a este nivel es gol. Cuando fallas en el arco de enfrente, no transformas toda esa posición o ese dominio en victorias como sucedía contra Bolivia, contra Perú aquí, sucedió contra Venezuela. Entonces, los partidos no siempre salen igual, pero mi idea original no cambió. Yo no creo que los futbolistas no estén preparados para jugar, al contrario, tenemos muchísimos futbolistas que juegan mejor en una idea de asociación, de control de pelota. Por último, siempre vemos que usted tiene una planificación casi siempre de acuerdo al rival. El último gran ejemplo es lo de Hernán Pérez cambiándole de perfil sobre Isla. Yo entiendo que en este partido contra Bolivia, en La Paz, por la cuestión de la altura, en selecciones de calidad individual como Argentina, Brasil, es difícil que ellos se preocupen por nosotros. Pero es tan complicado que la selección, que otra selección rival se preocupe para Guay y no siempre es Paraguay el que tenga que hacer la contratáctica. Mire, lo de Isla el otro día podíamos haberlo solucionado con un doble lateral que en este momento no teníamos por la ausencia de David, por la ausencia de Junior. Entonces, cuando pones doble lateral eres muy defensivo. ¿Por qué doble lateral? ¿Por qué priorizamos exactamente al rival? Cuando pones un extremo a seguir y en un detalle del partido se escapa en una acción puntual o en las dos acciones puntuales pecas de ingenuo pareciera. A veces las decisiones se toman antes de que pase lo que pasa. En el campo queríamos poner gente que pueda defender y atacar a sus espaldas. Por eso la razón de quien jugó. Cuando doblas el lateral eso se transforma en un poco más defensivo. El resultado final a veces no explica el análisis de la decisión. A veces lo premia y a veces lo castiga. Pero volviendo a lo que me preguntaba somos capaces de jugar muy bien. Debemos mañana asociarnos muy bien con gente que tiene buen pie y que haga una posesión peligrosa defendiéndonos con muchas ayudas en un campo donde te falta el oxígeno y el ahogo hace que no tengas la claridad necesaria y que saber antes del partido lo que debes hacer lo que te conviene hacer y saltar mañana convencidos de hacerlo. Kevin Ledesma de Radio 1 para Junior Alonso. Junior por aquí buenas tardes de vuelta en vivo para Deportes Unicarnal. Se ha visto futbolistas compañeros tuyos no es tu caso en la que en sus clubes siempre han rendido de muy buena manera y en la selección como que no pueden replicar lo mismo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué por ahí vemos rendimientos de futbolistas en la selección tan altos en sus clubes y en la selección como que bajan su nivel? Repito no es tu caso en tu caso siempre has rendido de muy buena manera tanto en el Mineiro antes en Boca como en la selección nacional. Y es raro ¿verdad? Hacer una opinión al respecto creo que es difícil porque no no podré explicarte ¿verdad? Lo importante sería eso que cada quien pueda llevar el mismo nivel que tienen sus clubes traerlo acá a la selección y rendir de la mejor manera ¿verdad? Muchas veces influye en la forma en que juegan sus equipos el sistema ya está acostumbrado a un sistema de juego viene tiene que adaptarse a otro en mi caso personal yo juego de central en Mineiro pero en algún partido el técnico me necesita de lateral aquí y tengo que rendir de la mejor manera entonces ya bien comentarizado con eso en que tengo que estar preparado para jugar en una o en dos posiciones y creo que cada uno tiene que tener también esa responsabilidad ¿verdad? es algo que deberíamos de mejorar eso es cierto pero solamente podemos conversar con los compañeros tratar de buscar una solución de que jueguen un poco más tranquilos de evitar tener esa presión externa ¿verdad? las críticas los comentarios es algo que latimosamente existe pero que debemos tratar de controlar a lo mejor Johnny González ADC Cardinal para el profesor Berizo profesor Berizo les quiero hacer una consulta no personal simplemente una consulta periodística no quiero que se moleste conmigo pero ¿qué lo va a estar profesor? el proceso contrato contrato alto de repente si usted por ejemplo quiere salir tiene que pagar mucho o le tienen que pagar mucho a usted ningún problema con mi contrato ningún problema con lo económico sabré qué hacer en determinado momento la federación no debe ni preocuparse por mí no me debe nada ni le debo nada me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda ni reclamando ni pagando cláusula no tengo cláusula de salida no deben pagarme nada por despedirme esa no es la clave la clave no soy yo el problema es confiar en Paraguay hostia esa es la clave confiar en nosotros no autodestruirnos ningún problema tengo para irme a casa no deben pagarme nada no deben pagarme ni el medio de octubre no deben pagarme absolutamente nada como yo no debo pagar absolutamente nada lo económico aquí no juega en lo más absoluto eso importa nada lo único que me concentra y lo único que me me requiere toda la energía es que Paraguay gane conmigo o sin mí mire lo que le digo pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente eso es lo que debemos replantearnos todos si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección o sea que usted confía mucho en este equipo y la dirigencia también confía en su trabajo seguramente que sí yo a mis jugadores confío en la dirigencia hablo con Robert hablo con Enrique hablo con Javier hablo con todo el mundo ningún problema seré yo el problema es la energía a veces que nos rodea energía autodestructiva ¿por qué? y hay frustración de dos mundiales pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada absolutamente nada por eso hablaba antes de ser positivo de creer de confiar claro todos los partidos tal vez no los ganes eso Brasil lo podrá ganar que el último tampoco inclusive ganó nosotros tenemos que pelear como pelea todo el mundo sin frustrarnos sin dejar de creer apoyando un grupo de futbolistas que se deja la vida por la selección créanme y yo no soy el tema yo no soy ni mi salida ni mi contrato cero cero absolutamente cero lo único que me ocupa la mente que me ocupa la energía que me ocupa el pensamiento es trasladarle confianza a mis jugadores que ustedes crean si confían en la selección generen una energía crítica obviamente cuando no se gana se critica pero no destructiva una selección que tiene que sentirse segura con gente muy buena futbolísticamente y mejor humanamente y eso es lo que me gustaría que suceda nada más quiero que Paraguay vaya a Catar conmigo o sin mí pero que vaya y vamos a ir si somos capaces entre todos apoyarnos verdaderamente y genuinamente la pregunta es ¿nos apoyamos genuinamente entre todos? Últimas dos consultas Daniel Troche de Radio Primero de Marzo para Junior Alonso Junior ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Como uno de los capitanes que tiene este equipo y escuchando todas las críticas que hay sobre el entrenador que está ahí a tu lado justamente yo sé que ustedes no están exentos de escuchar y ver recién reconociste incluso las redes sociales ¿cuánto de porcentaje tiene este grupo de jugadores por el si bien es cierto el profesor dijo que estamos aún ahí cerca también es cierto que los otros tampoco están haciendo un buen papel por eso nos tiene todavía ahí ¿cuánto porcentaje tiene de culpa si se puede utilizar ese término el grupo de jugadores y te consulto como uno de los capitanes del equipo? Cuando ganamos ganamos todos cuando perdemos perdemos todos ¿verdad? Ese es nuestro lema sabemos eso es historia de decir ah no ganan y ganan los jugadores y cuando pierden pierden el técnico eso es historia nosotros creemos que cuando nos va bien es porque hicimos bien las cosas el técnico los jugadores la gente que trabaja con nosotros en el día a día y cuando perdemos también entonces hoy somos culpables de la situación porque somos los que entramos a jugar somos los que tomamos la decisión dentro del campo de juego hay un plan de juego que nos da el entrenador muchas veces no lo llevamos a cabo por diferentes motivos y somos nosotros los culpables también entonces sabemos que somos parte de de este problema que tenemos hoy de no estar tan tranquilos en la tabla como bien decís las otras selecciones también no están de la mejor manera por eso estamos en la situación que estamos al chile ya le daban por muerto están dos puntos abajo de nosotros y parece que van a ir al mundial es increíble porque hay otro ambiente creo que la confianza hay de su gente en ello está mejor que la de nosotros pero bueno corremos y vamos contra corriente sabemos de que todo eso nos tiene que motivar a trabajar el doble y a cambiar esta situación que es la única forma no tenemos otra los resultados son los que mandan y sabemos de que tenemos que demostrarlo eso día a día Jorge Izquierdo de Canal Genio Universo 970 para el profesor Berizzo profe aquí a la izquierda buenas profe la Copa América sirvió justamente para aprobar esquemas consolidar hombres puestos pero en estas últimas fechas hemos visto que se queda con el 4-3-3 o en el 4-1-4-1 en algún momento contempla la posibilidad de ir de arranque con dos delanteros de área y digo esto porque usted dice que pone tres ofensivos más Miguel Almirón pero ir con dos tanques históricamente Paraguay le ha ido bien con el 4-4-2 y de repente jugar por un ejemplo Tony Zanabra en compañía de Carlos González puede ser una alternativa sí no me cierro a ninguna manera de jugar creo en otra manera de jugar pero también a veces ponemos o Ángel se transforma en doble delantero con Tony el otro día Tacuara entra acompañada del ataque con Tony el esquema no es el culpable el esquema tampoco te hace ganar partidos sí es una declaración de intenciones y sí hace sentir como a un equipo que tiene unas cualidades que el 4-4-2 las explota yo creo que nuestra manera de jugar es correcta nosotros tenemos jugadores de asociación si necesitamos 2-9 como lo decía alto fuerte que peinen que uno vaya a la espalda del otro sí también puede ser una alternativa yo creo en otra manera de jugar y otra última de mi parte profe siente de repente usted que está en el día a día con Almirón las veces que viene que lo exprimimos o lo presionamos bastante como es considerado el líder futbolístico de esta selección siente que es demasiada la responsabilidad que se le da a él y que de repente le saca cierta confianza a él no sé si pudo notar eso en el tiro de esquina que pateó el otro día que se fue a las nubes de repente le afecta eso mire nosotros debemos cuidarlos entre todos Almirón las críticas obviamente que en el fútbol te tienen que endurecer al principio te duelen pero finalmente te curten la piel es parte de nuestra profesión lo que sí deberíamos hacer y debemos hacer es brindarle confianza y un ambiente de trabajo y de recepción muy buena porque es un futbolista comprometido con la selección hay procesos que se invierten con un título como le pasó a Messi en la Argentina hay procesos que se invierten con una clasificación al mundial y Miguel cree en este equipo cree en él y por eso viene deberíamos preocuparnos de cuidarlo de brindarle confianza porque los jugadores con confianza juegan mejor simplemente por eso porque nos beneficia nos beneficia que todo el estadio nos apoye los futbolistas juegan mejor nos juegan bien en la crítica en la desaprobación en el insulto en la silbatina juegan mejor con confianza y eso debimos hacer eso debemos hacer no importa quién es el entrenador nuestros futbolistas son nuestros y eso vale para Almirón vale para Junior y vale para todos los futbolistas que se ponen en la camiseta son los mejores no porque sean los mejores en sí porque son los nuestros y Miguel es un futbolista que nos representa un futbolista de gran talento con un presente en la Premier League un futbolista muy bueno que necesita confianza necesita sentirse seguro y así jugará mejor inclusive agradecemos al profesor Eduardo Berizzo ahí terminó la conferencia de Eduardo Berizzo contigo Luis Wilmar SRL Electrodomésticos Molecoles y Perfumes únicos dos locales Casa Central Cepayala Casi Arreídos de Mayo Asunción Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López teléfono 607 731 WhatsApp 0981 543 543 Wilmar SRL Ferro Par y sea con garantía de calidad de uno a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para construcción recordá Ferro Par y sea estamos en Avenida Fernando de la Mora Esquina Morquio Sucursal en Artigas Casi Ricardo Martínez teléfono 220 737 Alocho Ferro parece a 39 años construyendo contigo Mega descuentos en Punto Farma este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país en Punto Farma cuidamos tu salud tu belleza de más tu economía que este verano la energía eléctrica no sea un problema en tu negocio oficina o vivienda Intec Ingeniería instala y comercializa generadores eléctricos cuenta con servicio técnico especializado certificado y cobertura de alcance nacional para más información contacta al 0983-395-307 o escribiros en gerencia arroba Intec Ingeniería punto com punto PY Intec Ingeniería servicio de calidad el refrigerador plus es un potente viburizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías previene reúso la fatiga el tiempo que refuerza el sistema inmunológico recargate con el refrigerador plus tu aliado de cada día con dimora los socios de las cooperativas universitarias comisipar medalla milagrosa lambara y credibil pueden transferir dinero pagar servicios comprar en comercio todo desde una sola APT en tu celular dimonos una unidadismo en Paraguay Pirelli es el centro del neumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Mariano Rocalón Soñombruz y Adeleste Encarnación Cordero de Vida y Santa Rita Pirelli es el centro del neumático que tal Pancho buen día Arturo saludos a la mesa dejó en claro dejó en claro en lo contractual eso fuera Berizo fuera Berizo porque se vaya Berizo que se va si lo dispone la APT el problema perdón escuchamos la conferencia y vamos a tener remisado dijo fue claro si quieren no me pagan octubre la rescisión como que no hay problema de rescindir el contrato ¿verdad? si dejó en mano escuchen ustedes ningún problema con mi contrato ningún problema con el económico sabré que hacer en determinado momento la federación no debe ni preocuparse por mi no me debe nada ni le debo nada me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda ni reclamando ni pagando cláusula no tengo cláusula de salida no deben pagarme nada por despedirme esa no es la clave la clave no soy yo el problema es confiar en Paraguay hostia es lo que dijo Berizo en la conferencia MediLife ofrece a todos sus beneficiaros el servicio de la medicina con coberturas especiales en hisopados estudios y radiografías además del seguimiento de los casos positivos comunicata al 249 5000 MediLife cuando compras cables decidí tranquilidad exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país seguimos en redes como Impaco PY apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad apostar.lea apostar legal apostar sin riesgo recibir y flores es sinónimo de sorpresa alegría y felicidad regala amor a esa persona especial escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmiflores.com regalamos regalavemiflores Tupi como cada año realiza su promo rompimos todo premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0 kilómetros de más de 100 espectaculares premios como camas celulares tvs muebles y mucho más participa quien en haya realizado sus compras desde el 1 de octubre y tienen tiempo hasta el 31 de enero de 2022 la gente sabe Tupi vos pusiste el equipo esta señor esta bueno atención pueblo paraguayo vos escuchabas la cadena oficial Victor Villalaz no 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 como no escuchabas la cadena oficial me extraña o Pancho si recuerdo o niño no no llega a escuchar o de mi vagamente me recuerdo a la tardecita si yo digo nomás Pancho después dice porque yo pierdo la paciencia Pancho no te dice por ejemplo a que hora era la cadena horas de la noche no era la tardecita entonces no sabe Pancho y eso me da me hace mal porque me gustaría que la gente que no sepa pregunte no se puede pedir vagar a la tardecita pues cuál es el pecado que vos digas Pancho y a qué hora se transmitía la cadena oficial porque escribiendo la historia vamos a interpretar al país se escribe una historia puede ser un anecdotario el tema de la cadena oficial pero era una imposición que hoy no existe entonces no es un hecho menor lo que yo estoy diciendo no es un hecho menor te venía y yo fui operador 10 años y hablo con propiedad si te venía era un papel que te venía una notificación si es que había una cadena oficial a las 10 menos cuarto cuidadito con que vos nos transmita o sea vas a ver la consecuencia entonces la cadena paraguayo oficial no era la tardecita no era la tardecita la tardecita es muy superfluo puede ser a las 18 18 15 18 20 la cadena oficial en paraguay eran horarios establecidos todas las radios tenían que transmitir sí o sí la cadena oficial entonces no es a la tardecita tu papá me no te enseña ¿a qué hora era? a tu señor tu papá me no te enseña específicamente ¿cómo le llamas tu papá? Francisco López Francisco ¿cómo quiero que a su hijo le diga Francisco? mira a mi hijo y llamarle a él pero yo Arturo no tiene nada entonces no sabes pero me acuerdo más o menos no, no las cuerdas las bolas perdón me salió del alma en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontrarlas en los mejores libre centros del país acordate usa Castrol Magnatec y anda tranquilo si querés dinero al instante en efectivo venía a Casa Rosada tenemos cuatro locales para amanecer la solución que más te conviene sede central y sucursales en San Lorenzo cuatro mejores y Marano Rocalón su teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio cuídala tu vehículo cargando las habitaciones de servicio del Grupo Crisma los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza en la caja mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria para más info comunicarte al 218-4000 caja mutual la Quentin Clásica es tu compañera Batalla su estilo motor fuerte de bajo consumo es ideal para el trabajo y el día a día lleva tu clase en cuota de 279.000 guaranías visitanos en nuestras sucursales o escribinos al whatsapp 0976-1010-1010 Chaco Marres Paldo Total variedad precios insuperables calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py toda tu lista de compra la encontrarás en solo clic comprando en casagruter online encontrarás ofertas variedad más beneficios lo mejor de la familia pasa en casagruter recuperar multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual una cápsula al día fácil de tomar ingresar en las redes sociales de recuperar la entrada de los regalos que tienen para vos recuperar el plus de energía que necesitas de venta en farmacias calidad FAPASA en Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de vender a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad en Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida es nuestra manera de vivir el 50% de música folclórica en todas las radios M y FM no era tanto así no, eso no, no, no no llegaba a ese porcentaje no llegaba a ese porcentaje no llegaba, no llegaba no llegaba contigo Luis Barta la batería líder de ropa está en Paraguay Barta tiene tecnología por un frame para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar Barta en la mejor escase de acumuladores del país se viene el verano así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia es un fusil especial para prendas deportivas mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo mejora capas de tu vida con Tokio con el pacto de confianza en Igeo necesitas conexión a internet que aguante todo te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con cien megas de subida pedí ahora el 0971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país lactolanda alimenta tu gana superarte disfruta y compartir lactolanda la marca número uno la salud de cada día farmacias catedral diga esta voz te llevamos todo lo que necesitas realizar tu pedido 627 37.000 escribiros al whatsapp 3985 689 701 tu pedido en la puerta de tu casa en farmacias catedral amamos cuidarte en el mariscal celebramos 25 años con todas las letras hoy con la R de restaurantes una gran variedad de propuestas gastronómicas en un solo lugar te esperamos todos los miércoles con promos y descuentos shopping mariscal 25 años celebrando con todas las letras el partido de la vida se juega o se juega salís vos o no sale nadie ponérsela 10 no se lo queda en la cancha la figura de tus partidos solo puede ser vos con Rexona tenés máxima protección todos los días la pasión te mueva Rexona te protege Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda solución y energía para tu tipo de negocio conta con toda la seguridad confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins ingresa a cummins.com.py visita los senadores del Chaco 2980 comunicata el 603 350 el 51 Cummins energía para un mundo que no se detiene el problema del equipo que te dieron a vos Pancho este coincide con el de Vitor si si me pasaba Diego en realidad el equipo quiere decir que ese y el pro al que más se acerca también algunas variantes pero generalmente nos sale lo que prueba primero me decían y eso fue lo que probó primero si es 4-3-3 de vuelta 4-3 que se va a convertir en 5-1 a la hora de defender porque los extremos que van a ser Zamudio y en este caso Almirón van a terminar jugando detrás de la media cancha detrás de la pelota el pro del equipo de Paraguay es con Anthony Silva Escobar Gómez Alonso y García Menda creo que ahí no cambia Rob ¿quién podría achar? Rob no está a 100% está con una sobrecarga muscular así que entras con no hay muchas más opciones Sánchez juega por la altura Sánchez por la derecha Morel juega si frente a la línea Villasanti vuelve creo que lo anunció y Lucena Lucena no está y Brian Zamudio Brian por la derecha va a tener potencia arriba lo que quiere con Brian y con González con fuerza digo fuerza física a mi submedio lo que no me gusta es lateral izquierdo espera un ratito Denny Caniza Denny a ver si mira que no está Héctor David Martínez Sánchez Alderete Valbuena y mete la junior lateral izquierdo podía ser una opción ¿cómo es tu equipo? Gómez Valbuena Gómez Valbuena junior lateral izquierdo ¿y quién es lo que no está? ¿no está Valbuena? no está Valbuena mantiene a Gómez Alonso y por izquierda Santiago Arzameda con eso ganas pelota parada también en contra y a favor con Valbuena y le mete a junior porque Arzameda no creo que te vaya al ataque si es que juega pero para eso le pone para ir al ataque le pone si no creo no creo que le dé el Arzameda yo inclusive en este partido si hay un lugar donde San Antonio se lo quiere poner de volante este partido lo pongo por la buena pegada que tiene en la altura un par de pasos y del medio campo pegarla a largo Arzameda tiene esa pegada no como la tele yo le veo más como lo que me gusta a los bolivianos es la velocidad volante entonces tratar de desde mitad de cancha hacer un equipo rápido con Zamudio y con Almirón González que aguanta ahí arriba yo en este partido con la experiencia de Florentín en la altura le doy minutos a Florentín uno que viene fresco que no viene jugando y que tiene en la altura en la altura de la paz ¿qué experiencia tiene González en la altura nuestro compadre Carlos González ¿dónde juega él? él juega en Tigres y Tigres y Llano pero va y viene juega acá hasta ahí sí porque la ciudad en donde juega no tiene altura pero cada tanto va y juega y viene es lo mismo que vos te vas y vuelves y seguro que sería una previa consulta contra el entrenador lo mismo Richard Sánchez si vamos al caso Richard Sánchez juega en el DF que tiene un poquito de altura y va y viene entre ciudades un poco más altas ¿qué diferencia hay en ese sentido? ¿vos crees que le pones a Luis Amarilla ponemos Pancho compañero no está por un problema de Dino lesionado que hoy nos creíamos que le iba a poner por la altura ahora se entiende por qué ni estuvo en la banca en los dos partidos anteriores que lo hubiera dicho antes lo que no se entiende es por qué Dino si es que estaba lesionado porque no es la primera vez que pasa entonces la pregunta es de Nicaniza ¿juegan convencido está Belicho de ponerlo a Sánchez o el tema altura lo pone? voy a él no González que viene jugando y Sánchez entró el segundo tiempo cuando se iba por cuestiones de altura lo pone porque no es jugador de Berizzo si no es por altura y está bien porque es un jugador que le pega de media distancia que no va a servir muchísimo para este partido pero otra cosa lo pone en su puesto por derecha para mí muchas veces decimos que Richard no es de los preferidos de Berizzo pero las veces que jugó Richard Sánchez no aportó mucho si pero hay que ver donde jugó también exactamente le pone media pero es cierto siempre se espera de él hasta ahora si hay un partido me parece para Richard Sánchez en su posición la altura a su favor con no sé acá tiene que demostrar para decir no no me pusieron en mi puesto dice Pancho quité todo de la gotura también en el llano no aguanta menos altura eso me preocupa menos altura porque él siempre termina tocado en algo muscular siempre le pasa sea en el llano jugando en España en Paraguay en todos lados le pasó contra Chile fue nuestro lugar ¿cómo anda la selección Sánchez? la selección coincide con Victorina y Bajo poco mucho rindió Bajo nosotros le tenemos más subversión México y no a la hora de la selección si era jugador de Berizzo iba a parecer mucho más constante íbamos a estar hablando de un Sánchez Villasante pero tuvo oportunidades no es quien nunca lo hubiera yo me acuerdo no es una cuestión de capricho del técnico para mí Perú cuarto de final de Copa América Almirón no estaba y Sánchez fue titular en el puesto de Almirón y no funcionó llegó a jugar de volante central no funcionó llegó a jugar las primeras dos fechas tampoco hizo mucho por eso hizo ahora va a jugar este partido es importante Sánchez no es un jugador que nunca juega tiene pegada por la pegada porque necesitas un jugador que le pegue al arco porque la pelota va muy fuerte en la altura entonces Sánchez interesante a una pregunta a una pregunta a una pregunta ¿cómo saber a qué altura va la pelota? ¿cómo saber cómo le pegan la altura? ¿me pueden explicar? ¿cómo vos sabes? está Luis Cristaldo llamarle a Luis Cristaldo Luis Cristaldo llamarle a Luis Cristaldo ¿cómo vos sabes Pancho compañero pegarle a la pelota? ¿cómo va a saber? yo conté lo que pasó con Chiqui Arce que no me deje mentir Chiqui que cuando el equipo entra a la cancha después de las tres semanas en Sucre lo primero que hicieron eran desde la media una pegarle al arco pegarle al arco pegarle al arco para eso entraron ¿cómo vos sabes cómo pegarle al arco en la altura es la pregunta ¿cómo se sabe? hay que preguntarle a uno que jugó mucho tiempo por ahí porque claro porque hay veces que hubo mucho tiempo que ver el balón de repente también practicar ya con ese balón con el que se va a jugar ¿cómo si quién con quién le va a llamar? no para que cambie un o una cosita que le pedimos lo mío es una pregunta ¿cómo vos sabes cómo pegarle a la pelota? ¿cómo te acomodás para darle a la pelota cuando sabes que la altura no es lo tuyo? no sé si me entendés si te entiendo o si no todo el mundo le pegaría desde afuera y yo no veo eso mucho así es que yo no veo le pegaba bien le pegaba bien y jugó mucho tiempo donde estronjes fue el teto Cristaldo Cristaldo tuvo mucho tiempo como 8 o 10 años y él tiene buena pegada ¿y Luis Cristaldo? sí hombre experiencia conocedor fútbol boliviano nació formosa nació él tiene la doble nacionalidad es boliviano argentino argentino boliviano figura en su selección igual no te vas y como dice lo pone por la altura dice Denis Caniza Richard Sánchez y le va a pegar fuera del área entonces tiene que tirar 10 veces claro tiene que ser consciente que no vaya a buscar juego colectivo porque se te va a romper el juego colectivo no le vaya a pedir lo que dice Pancho que pivotee Carlos González porque si yo tiro ¿para qué la pivotea vos? ¿a quién es lo que le va a arrelar la marca? si yo le estoy pegando desde afuera ¿cuántos goles? los goles que deseó la Bolivia ustedes hacen memoria de la victoria de Argentina ¿cómo fueron los goles de Argentina en el 2-1? ¿y cómo fueron los goles de Ecuador en el 3-2? porque Argentina yo creo que Bericio le pudo haber llamado a Gustavo Alfaro a decirle Gustavo ¿cómo es el tema? a Caloni propiamente ¿a quién? a Caloni porque son amigos también a Caloni un gol de Argentina recuerdo fue un blooper quiso rechazar un defensor pegó en otro y fue la pelota adentro este resumen del partido Argentina-Bolivia Bolivia hace un gol de cabeza jugada por izquierda trabaja mucho los laterales tanto por derecha por izquierda quien marcó Martins es el 80% del equipo si le pueden tener a 3 jugadores encima de Martins sería lo ideal y por supuesto los lanzadores pero va a estar difícil en la altura allí vimos el gol de Bolivia una jugada por izquierda gol de cabeza el gol de cabeza de Marcelo Martins ya llegarán el resumen de las jugadas de Argentina para ver cómo terminó marcando Argentina 2 a 1 saludo al doctor Palomino y a Karen Palomino en los Estados Unidos mi cariño doctor Palomino mi cariño este juego tendrá mañana Bolivia por los laterales por izquierda por derecha buscan a Martins si no define él hay alguna jugada de rebote llega Vaca acompañando como fue el otro día ante Perú los laterales trabajan muy bien a lo largo del partido este es el gol de Argentina pisando el área ganando allí la última línea buscando el centro y se da pero tienen 3 jugadores dentro del área Argentina o sea si miramos la situación es cierto se da con un blooper pero 3 jugadores pisando el área no con disparos de media distancia la pregunta mía es muy puntual ¿les pegaron desde afuera del área para los goles? no en este primero no llegaron con 3 jugadores llegan algo vamos a ver y ahí termina se puso 1 a 1 1 a 1 comenzó ganando 1 a 0 Bolivia y a los 44 el primer tiempo empató Argentina en esa ocasión en el primer tiempo empató Argentina y vos mirá la imagen de los argentinos corriendo como si fueran que están corriendo en el Monumental después si se siente el cansancio en el festejo ¿este qué? la repetición pero llegan con 3 pisando el área rival con 3 Lautaro él hace la jugada previa Lautaro y después el cansancio propio en el festejo la altura lo que te cuesta es la recuperación de esa corrida que hace en la recuperación es lo que te cuesta mucho no recupera fácilmente ni en un minuto quizá en 5 mira la pelota recuperada presión arriba 5 jugadores de la Argentina recuperan en ataque y en el área no puede con disparos en media distancia siempre recuperación en ataque para preguntarle a Luis ¿cómo te va Luis? hola ¿cómo estás Arturo? la verdad que un gusto estar quedando con ustedes todo muy bien gracias a Dios bueno Luis ¿en qué parte del mundo estás ahora? en Santa Cruz en Santa Cruz en Santa Cruz en el llano ¿sabes por qué te llamamos Luis? mi respeto para vos mi respeto para vos con tu trayectoria como jugador y como técnico estamos hablando de la altura y quiero que también charles con los compañeros ¿qué es la altura? ¿cómo uno se prepara? mírase la pregunta directa ¿cómo haces para disparar al arco desde fuera del área por ejemplo? ¿cómo haces? ¿qué se tiene que tener? cuando no sabes la pelota ¿dónde va a ir? bueno primeramente la altura sí existe es un factor que afecta ¿no? porque aquí mismo en Santa Cruz cuando uno va a jugar allá se siente pero no te impide poder sacar un buen resultado eso tampoco ¿no? creo que el hecho de que a veces te digan que no no puedes ganar no es correcto aquí muchas selecciones han ganado incluso Argentina ganó que era la que siempre más se queja y logró su triunfo en esta eliminatoria y y es complicado justamente cuando vos no detendés la velocidad de la pelota pero es un factor que también puede estar a tu favor ¿no? si tenés buenos pateadores es solo agachar la cabeza pegar y y y acertar el arco como se dice y se le complica bastante al arquero aunque sea que sea adaptado a la altura ¿no? entonces es tener nomás ese esa fe de que de que puede hacer el gol y patear con condiciones y y sobre todo creo que el hecho de la recuperación porque uno en la paz cuando cuando juega es el ahogo más que todo ¿no? y ahí tener la recuperación rápida es lo es fundamental ¿no? para la siguiente jugada por eso te preguntaba vamos a poner Luis que vos le digas a los laterales proyéctese váyanse y metan el centro te pongo un caso específico Arzamendia va a jugar Juan Escobar mañana probablemente pero Arzamendia que lo vemos más con la selección proyectándose y metiendo disparos centros sobre el área se le hace difícil ¿no? sí, sí para los laterales sobre todo por el hecho de ir y volver es complicado yo creo que que querer hacer eso no creo que sea aconsejable por el hecho de que esto es la recuperación ¿no? entonces esperar de los dos laterales que suceda esa situación no no te digo la verdad es complicado yo no te puedo decir cómo tiene que jugar Paraguay porque no estaría siendo leal con Bolivia ¿no? pero sí te digo de que de que si Paraguay plantea tiene un buen planteamiento porque yo creo Berito sabe la diferencia que hay es la clave el planteamiento que tenga sea el jugador que juegue es el planteamiento lo que va a hacer que Paraguay pueda sacar un buen resultado ¿no? compañero si Luis la pregunta que me hago es mirando ese tema del planteamiento Paraguay mañana tiene que ganar como sea otro resultado no le sirve después de haber perdido ante Chile para la dificultad que representa la altura el seleccionado boliviano para un equipo que necesita ir a ganar ¿qué le parece lo ideal a tener en cuenta para acomodar las piezas en el tema de aguantar tantos minutos más o menos ¿cuál es la idea en ese caso para un equipo que quiere ganar en La Paz? Sobre todo tener la pelota ¿no? no perderla rápido estar bien juntos no generar espacio no generar mucho espacio y como te dije tratar de correr lo menos posible Perú el otro día creo que trató de hacer eso pero tampoco creo que exageró por el hecho de que solo la tenía la pelota pero no buscaban el arco rival eso tampoco creo que por el momento Perú pareciera como que no estuviera jugando con arco era un fútbol reducido prácticamente sin arco y cuando ya se quiso animar ya estaba perdiendo ¿no? entonces lo que sí te digo es tener la pelota pero tratar de llegar al arco rival tratar de hacer daño porque como te dije antes hubieron otras selecciones que ya sacaron buenos resultados aquí y bueno no fue justamente por solo estar teniendo la pelota y nada más ¿no? Luis ¿cómo ve la afición este partido para Bolivia y cómo ven a Paraguay? No la tienen clara Bolivia no está pasando un buen momento el otro día con Perú se ganó porque se dio ganar porque lo que te hizo en el campo de juego no no reflejó prácticamente lo que es el deseo de ganar sino que fue una selección que no jugó prácticamente nada sin ideas y bueno sabemos que Paraguay tampoco está pasando por un buen momento entonces como te digo es un partido de difícil pronóstico ¿no? porque dos selecciones que están jugando mal que vienen de perder una de ganar pero de ganar así por casualidad y Paraguay de perder contra una Chile que no está bien tampoco entonces es un partido de difícil pronóstico así te lo digo creo que puede estar para cualquiera de los dos el ganar este partido Luis el tema de los arqueros en el arco cuando jugaste y como jugador y técnico ¿cómo es el tema de los arqueros en la altura? el que está acostumbrado lo hace el que va del llano en la altura puede encontrar dificultad el mismo Anthony Silva puede encontrar dificultad no, claro que sí la velocidad de la pelota es muchísimo más que en el llano no tiene resistencia al aire entonces si vos tenés un empateador como Bolívar lo tiene se le puede complicar bastante al arquero ¿no? pero creo que también no es mucho que puede cambiar solo son la velocidad de la pelota ¿no? de que sale bastante fuerte entonces no confiarse en poder atraparla de la manera más fácil porque no va a ser lo mismo que atrapar una pelota en la función en el llano que atraparla en la paz porque es más más potencia ¿sale? y vos tuviste experiencia en la altura en la altura es decir como jugador en Bolivia tuviste tuviste experiencia ya sea en el Bolívar por ejemplo donde tuviste varias temporadas es así el tema vos lo sabés muy bien esto ya no si estamos hablando que conoces hablo de tu presencia en la altura de la paz bueno si yo la verdad que cuando jugaba allá por más que vivas allá se siente también no creas que porque estás viviendo allá jugás allá entrenás allá no no vas a sentir no se siente yo creo que los trabajos físicos que uno hace allá no es lo mismo que un trabajo físico que se hace en el llano entonces yo como futbolista hay muchos futbolistas que han ido el llano a jugar en la paz a jugar en Bolívar en Londres los entrenamientos son bastante más duros que entrenar en el llano eso se siente entonces no es que por ahí el que vive ahí juega ahí corre como si nada y no no siente nada no se siente también y como te dije antes ya la altura no gana sola yo creo que Bolivia si le gana a Paraguay va a ser porque hizo mejor las cosas nada más no por la altura que te acepta y te siente pero tampoco te impide lograr un buen resultado ya te dije antes aquí la clave va a estar en el planteamiento que hagan ambos equipos porque Bolivia tampoco está jugando a nada así que el que mejor lo plantees y tenga mayor fortuna como se dice con la que tuvo Bolivia el otro día para ganar a Perú pues va a llevarse el triunfo y bueno Luis para cerrar la charla tu pasantía en cerro tu estadía en cerro copa estuviste con Bolivia en el mundial de 1994 con la selección boliviana en los Estados Unidos Luis si si la verdad que es lindo recuerdo yo en mi mejor momento siempre le digo a todos le digo que mi mejor momento fue en Cerro Porteño en el año 92 cuando jugamos Copa Libertadores de América donde yo te digo la verdad que hasta ahora me acuerdo que pudimos llegar tranquilamente a la final pero las lesiones de todo el mediocampo de Cerro me acuerdo muy bien unas lesiones raras que nunca pasó Víctor Genes estaba en su mejor momento se rompe solito el tobillo yo me rompo solito el dedo afuera Sotelo se hace expulsar y todo el mediocampo hermoso que tenía Cerro Porteño en el año 92 que jugábamos en memoria y que éramos realmente mediocampo de lujo nos dejó fuera estimosamente pero ese fue mi mejor momento por eso a Cerro siempre le voy a llevar a mi corazón la hinchada espectacular siempre siempre me acuerdo lo siento como si fuese ahora esos alientes que uno sentía en los partidos así que a Cerro lo llevo a mi corazón soy hincha de Cerro agradecido siempre y a Paraguay siempre estoy viendo los fines de año mi madre es de Carapehuá así que así que no hay por dónde no sentirse bien viendo las veces que voy a Asunción así que muchísimas gracias por la entrevista un saludo por Viala a todo Paraguay muchísimas gracias Luis gracias valoramos muchísimo valoramos muchísimo cómo debe sentirse el hincha de Cerro soy uno de los tantos que dice cuando me voy de Cerro me voy con el cariño y el amor a Cerro tipo Dani Huiza por ejemplo que si bien es cierto llegó de España pero deja ese testimonio y otros jugadores que pasaron extranjeros por Cerro Porteño con un gran cariño en el caso tuyo tu mamá es Paraguaya y vos naciste en Formosa Luis si bien Formosa soy Formoseño de Ibarreta Formosa hay muchos muchos descendientes de Paraguay muchos jugolistas buenos que bueno yo tuve la suerte de poder llegar a Paraguay a jugar así es Luis un saludo del aire gracias por este tiempo y un saludo a todos a vos a la familia aquí de Radio Monumental gracias Luis muy amable no muchas gracias a usted igualmente bendiciones para todos que Dios lo bendiga y que estén muy bien un abrazo gracias gracias Luis Cristiano busca solución para tu calabicio calles de pelo health recovery empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo comunicate al 0971-108-422 seguinos en redes como recovery Paraguay barcos y rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos con multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y obtener el certificado internacional barcos y rodados nuestra calidad nuestro orgullo compra cómodo buen precio compra desde el e-commerce de Casa Paraná ingresa casaparaná.com.py a Casa Paraná compras con historias gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaray urbanización jardines de Upacaray posesión inmediata lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta coordinando excursión llamando al 437000 o al whatsapp 0982-230-700 la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postre de la merienda la pradera la mejor en lácteos muchas felicitaciones para el negro Héctor Lomar Rizzo dos veces campeón como piloto el Trachaco Rally nos hace acordar Héctor Riveros un saludo muy especial Naciones Sur de la provincia de Buenos Aires los pioneros del Rally del Chaco es así así que para el negro Rizzo mi cariño para vos negro un saludo muy especial apodado el negro pero con cariño el negro así decía el negro el negro uso mucho la palabra humildad después le voy a contar ¿cómo te va José? ¿cómo andás? buenas tardes ¿cómo estás? un saludo para vos tu equipo y tu gran audiencia bueno estamos con el gerente de ERIMAR José Campuzano ¿qué tenés para comentarnos para hablar con los productos garantidos que tiene y bien se sabe ERIMAR? sin totalmente Arturo bueno le más para decir que la temporada de calor ya arrancó aquí en nuestro país y que mejor alternativa que elegir los polarizados de la marca Santa de Arturo con esta nueva tecnología que estamos trayendo que es la nanocerámica por todo este mes de octubre para todos aquellos clientes que optan por el polarizado nanocerámico SANTEC ellos van a estar participando de un sorteo a fin de mes de tres vales de alojamiento en el Hotel Sheraton para dos personas y por otro lado también tenemos Arturo Tres Vales de el restaurante los dos vales para compartir ahí con la familia y amigos por supuesto para todos aquellos que elijan esta nueva tecnología que bueno ya está dando mucho que hablar ya estamos hace un año con esta nueva tecnología y realmente es algo superlativo es un polarizado que tiene 10 años de garantía que da una excelente visibilidad desde el interior para afuera siempre con privacidad desde el exterior y también está hecho de cerámica eso lo que hace es que también tenga un mayor rechazo del calor así que estamos en este mes apuntando fuerte a lo que es este polarizado SANTEC la línea nanocerámica y con estos excelentes premios Arturo a fin de mes con lo que está diciendo José son 10 años de garantía estamos hablando de SANTEC ¿verdad? así es Arturo son 10 años los cuales las prestaciones mecánicas del material que van que van a mantener prestaciones mecánicas son el rechazo de calor el rechazo de rayos UV el color también que es muy importante muchas veces vemos polarizados que se decoloran muy rápidamente entonces todo eso habla de la calidad de este material Arturo brillante José y reiteramos el 5 de noviembre es el sorteo y los ganadores tienen 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en los dos baldos de premios sorteando el 5 de noviembre es así José así mismo Arturo son 6 premios en total a sortearse el 5 de noviembre y aprovecho también tu espacio para comentarle que ya tenemos también un nuevo tono que es el tono 50 un tono bien clarito que va para el para el parabrisa para todas aquellas personas que por ahí no quieren instalar polarizados en el parabrisa por la cuestión de la visibilidad que se torna un poquito oscuro y ahora sí ya es una excelente opción ya no hay excusas para estar protegidos del sol de los rayos nocivos del sol y cuidar también el establero del vehículo estamos contando también con este nuevo material por supuesto sante de la línea nanocerámica también estamos hablando del confort que eso representa lógicamente totalmente Arturo totalmente hoy en día ya se volvió una obligación prácticamente tener polarizado en el vehículo porque realmente el calor aquí en nuestro país es imposible de aguantar así que bueno tenemos esta gran propuesta para todos nuestros fieles clientes en cualquiera de nuestras tres sucursales y como dice el eslogan con el imán lo que la fábrica no te dio y tenemos que aprovechar todas las ofertas los premios la garantía muchísimas gracias José gracias por tu tiempo gracias a vos Arturo por el espacio de siempre y que tengas una excelente jornada gracias muy amable José Camposano gerente de Erimar los insecticidas knockout en aerosol te ayudan a combatir al dengue matar todo tipo de insectos en su presentación es normal y base acuosa sin olor elegilo según tu preferencia voladores matadores rastreros y voladores con citronela knockout con el sello de garantía base base tus electrodomésticos deben ser jam jam la marca que quiere la agenda representa distribuye globo y sea sauce materiales de construcción contamos con arena ladrillo cemento varillas cal piedras pisos servicio de contenedores el guía de maquinaria estamos en espíritu santo casi santísimo sacramento barrio trinidad de teléfono 021 292 784 y 0992 207 822 no es equipo y sacándonos entonces cambió todo cambió otra vez y cambió otra vez tarde llegó pero llegó el informante no y cambia si le rectificamos el equipo vamos a borrar y cambiamos cambiamos vamos a rectificar el equipo pero tenés que poner si 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 voy a primero borrar y después muy bien vamos a rectificar el equipo para hoy diciendo rectificamos los puestos anteriormente verdad niño o no cambiamos se cambia nomás si es probable es probable entonces último momento este sería el equipo quedá ahí nomás lo que usted diga lo último que probó sería manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico santecamericano importado por Erimark con 10 años de garantía además viene con 3 noches en el Sheraton 3 vouchers en los desvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre Erimark lo que la fábrica no te dio hoy salen a la cancha 11 contra 11 pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más carga 95 tanos al precio de 93 jugador local y sumate al equipo carga Supra 95 copetrol vamos Indal con seguridad en Ciudad del Este cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista por eso los lubricantes móviles trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida en lubricantes móviles compartiendo la pasión por el movimiento sin movimiento y móvil Usco Erna te acompaña con sus motosierras de malezadoras cortas efe y tractores todo para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín encontrarlos en Chacomar y sus redes distribuidores en todo el país también puedes comprar online en Chacomar.com.py en Usco Erna el poder de la transformación Gerard uno antes y otro después y Chao Rezaca en Electrovan estamos de aniversario y tenemos estas increíbles promociones para vos con la compra mínima de 500.000 granías en productos de la marca Electrolux generas cupones electrónicos para ganar una camioneta Ceres 0 kilómetro Electrovan 14 años mejorando tu calidad de vida en Toyota HSEA nos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos o se llama o envía un whatsapp al 619-0000 también desde la app taller de Toyota HSEA en la web toyotoshi.com.py dejaba la victoria en negro rizo en automovilismo porque es tu palo niño si, si, si siempre decía una palabra humildad 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 era el término más dicho por el negro rizo campeónísimo en el rally del Chaco cuando decía decía humildad humildad disfrutar el triunfo y la gloria con humildad decidió el negro rizo que hoy está de cumple miliempeño venta arregló su joya sobre el trato mínimos con cotización sarmiento casi profesor cabral concepción miliempeño resfrío congestión asalmento vigo un guento descongestión despeja levi a las vías respiratorias quemaduras leves y picadores de insectos mento vigo un guento levi mejoras un producto de laboratorio sin dufar a partir de ahora encontrar mento vigo un guento en todos los super 6 y super stock sanri desea soluciones telelogicas de punto para tu empresa cableado estructurado telefonía y psstv datacenter para más información comunicate al 728-88-58 o a informosanri.com.py con cnt 5 mil millones en premios 4 mil 100 millones en el poderoso una for bronco sport en el grandioso salen 666 motos 3 quasi y 3 bm w pd cnt y por emoy venia a conocer los nuevos centros de okohama sobre las avenidas aviadores del choco flexbogado en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de okohama neumático con la mejor relación precio calidad construir tu casa con comisipar la cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% y hasta 15 años de plazo para más información comunicate al 248-8000 comisipar tu mejor opción azote fútbol álamos porque sesvinos álamos y trubella representa frutos de los andes ya pensaste en tu verano en cio par tenemos una increíble propuesta podes financiar tu piscina con una mínima entrega hasta en 15 cuartas con el toque anda ya mismo cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en cio par punto com punto y pollos amanecer creces se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre pollos frescos y congelados 20 sal por mayor y menor en el abaso norte bloquea pollos amanecer de granqueros campo 9 librate de los dolores y recargate de energía con etidol plus cápsulas planas de reacción con un plus de cafeína olvídate del dolor de cabeza migraña dolor menstrual y llenate de energía el hipoprofeno de los paraguayos es etidol con el sol seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar tenemos los mejores planes para usted su familia su vida la diferencia al sol seguros salud protegida un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional avenida 222 esquina el que ya la teléfono 319-0000 con salud protegida disfrute mucho más la vida las sensaciones de placer y diversión se encienden con control energy animate a probar sus puntos y estrías que tratarán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor seguidas en redes control feel my feel existe un lugar donde su descanso es más reparador monso pil reservas al 0673 221-011 monso del su mejor estadía en santa rita paraguay insumos productos de insumos informáticos de primera calidad tóner cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles hp elixmart brother y samsung aceptos pedidos en 0984-522-071 en la página web paraguay y en medio insumos.com paraguay insumos bueno el equipo de paraguay este es el último verdad si el último vamos a decir 90% se hace complicado en este y salvo que el equipo parezca con otra idea una vez que esté en bolivia que puede suceder que pasó ya alguna vez así que ven y caricia en el largo ante unisilva correcto está bien el intocable el intocable el lateral derecho juan escobar digamos que robert roja no está en condiciones sobrecarga muscular bueno va a jugar juan escobar que podría haberlo hecho igual sin aún estando bien robert roja lo ideal lo ideal sería bueno entonces juan escobar que tiene juan escobar proyección principalmente para mi sumado a la marca tiene proyección llegada y el conocimiento de jugar en el toro hasta gol juega aéreo si tiene gol es la primera que titular voy a buscar en eliminatoria cristal house expertos en las locaciones vidrios templados laminados con carpintería aluminio en obras corporativas comerciales y residenciales seguinos en facebook y serán llamados al 450310 cristal house hace 46 años cristalizando sueños fleming sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en el 751 casi cupicheco llámenos al 729 6060 también estamos en facebook twitter fleming todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en ioio sin salir de tu casa heladera midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes ingresa a ioio.com.py cada día las mujeres cumple más roles en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho te damos una línea productos pensadas especialmente para vos puedes solicitar hoy mismo una tarjeta visión mujer préstamo visión mujer abrir tu propio cuenta visión mujer con beneficios exclusivos ingresa a visionbanco.com visión banco más digitales más humanos seguro que le conviene seguros de chaco maresca lópez casi coronel cabrera teléfono 605600 seguro que le conviene seguros chaco la primera vez que titular en eliminatorias si la primera vez que va a ser titular Juan Escobar en estas eliminatorias había ingresado en dos oportunidades pero de titular no Denis Caniza como lo ves excelente el hombre ideal para jugar en la altura a Juan Escobar si que experiencia tiene en la PAE y no el tiene que jugar en el DF en un club este Cruz Azul cuánto le dio 2200 más o menos por ahí sí más o menos tiene que saber a Minichra Juanes si se va tiene que saber volver también como dijo Cristaldo si hay que saber volver porque te va y después se puede ahogar le cuesta más a los laterales brillante los centrales son Valbuena y Gómez Valbuena Gómez no hay problema ahí era justo lo que decíamos anteriormente para marcarle a Martín porque el jugador de Martín es importante Valbuena Gómez Valbuena Gómez sí y no está Valbuena y ahora está inicialmente no pero ahora si es un partido ideal para entra por Arzamendia ah que sale Arzamendia y lateral izquierdo Alonso Alonso Junior Alonso y sale Arzamendia como lateral mucha marca principalmente eso y tiene buen pie buena salida pero más para cuidar ese sector si miramos el gol peruano viene de perdón el gol de Bolivia contra Perú viene por San Maribel la marca en los últimos minutos en los costados tener el cuidado de los costados y los gols que lo hicieron en Chile también vinieron por ese costado cuidar la marca los costados por eso lo sacó Arzamendia es que también no se va a poder proyectar demasiado la altura mi pregunta es por eso lo sacó Arzamendia sí ahí para mí por eso no lo pone Arzamendia voy a cambiar por eso no lo pone Arzamendia voy a cambiar voy a hacer más respeto puede ser por la marca puede ser por el por el hecho en el partido anterior pero no es toda responsabilidad me parece a mí porque allí en el apoyo en el dos contra uno siempre le estaban haciendo por ese costado entonces llegó Eugenio Menas no es que llega y traslada la pelota a 70 metros de arco a arco Isla Isla perdón el suelta al medio y va y ahí le hacen el dos contra uno entonces donde falla está el apoyo del medio del volante para que no le lleguen en superación yo creo que pasa por la altura no aguanta tampoco Arzamendia tiempo completo y sería un riesgo en la altura y es un cambio obligado así yo creo que va por ahí siempre termina con algún problema Arzamendia por eso Arzamendia no está porque es jugador de la mesita de luz de Berizzo si hay un jugador que de la mesita de luz de Berizzo es Arzamendia presentamos el nuevo pack 14 ron for tilimón con la itam brucullá frutica la más fresca combinación es muy fácil preparar rindo hasta que en seco el pack de ron for tilimón con brucullá Saniceri Claucol su unión para potenciar la lucera paraguaya poder brindar los mejores materiales para la construcción elegimos calidad elegimos lo mejor es un mensaje en el supermercado en el colectivo en la oficina y hasta en la calle al momento de alentar la selección no importa el momento ni el lugar Super Espuma te invita a alentar como nunca el onceno tricolor en estos partidos de eliminatoria si así despertar la garra Guaraní Super Espuma super patrocinador de despertar albirrojo Energy emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos Energy energía de calidad al precio justo el machete azora se llama la horrazo más oferta mejor atención en un ambiente totalmente renovado Bocha Sabes donde queda Super Julio Miranda Cueto General Caballero San Lorenzo el machete azora es el ahorrazo Tapití SRL le garantiza seguridad y respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio en fórmese al 648293 opida cotización a tapití que en bajo info.tapití.com.py en Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad ya pasó del famoso túnel natural de árboles contacta con nosotros al 443600 o visítanos en redes sociales como la lotadora inmobiliaria la lotadora inmobiliaria hace 61 años para qué comprar si puede alquilar Rentamac una herramienta más en su obra siempre cerca tuyo estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata Comunicate al 634-544-rentamac.com.py en Paraguay existen razones para estar orgullosos Upisa es una de ellas porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan exportan a más de 16 países del mundo ganándose así la certificación marca país para su rubro Upisa calidad para el mundo estilo hogar muebles electrodomésticos en general financiamos a 6 cuotas precio contado Avenida Pinedo Cácer El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda una cuadra entre ambas partes para que todo sea más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py rumbos toda la vida con vos no hay asado sin choriques o de shorty tampoco sin choriques de viena picante morcilla parrilleros botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo botido shorty que bueno se están con la calidad de la cooperativa shorty ser ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1200 millones de guaraníes se tasa al 6,9% de seguros gratis por un año contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000 Bancop un banco con raíces Martín juega fuera del área Gómez le va a seguir la pregunta proteca en todos lados está por derecha por izquierda sí todo es dentro del área fuera adentro se mueve por todo ese frente de ataque fuera adentro del área ¿Hasta dónde nos quedamos niños con la conformación? En defensa ¿En medio campo cómo es? Los tres que decíamos anteriormente Richard Sánchez Jorge Morelli y Matías Villasanti ¿Por qué lo pone Richard Sánchez? ¿Para correr? Yo creo que el tema de la media distancia a Anan Pérez que no aguantó la pregunta es a lo que dice Denis Caniza y que ustedes comparten lo de Pérez la pregunta ¿y qué va a hacer cuando no tenga la pelota Sánchez? ¿Me pueden decir? La Agrícola Sede Seguros General es ser ideal en Seguros Avenida Mariscal López 53-77 teléfonos 609-509 te dicen muchas cosas pero vos sabéis que para cada dolor hay un quitado la marca más recordada de Paraguay Ello Puyo Pequitadol se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lo de propio se parte de una generación que quiere si cumple sus sueños ahora con MC Inmobiliaria aprovechando nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio y ahora también en el distrito de Guayaibí MC Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994 ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Zidane y Neonix y Neonix Zidane tienen precios super accesibles visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py de la Zopera amamos tu Chevrolet Bueno, vamos entonces con Sánchez ¿qué va a hacer él cuando no tenga la pelota? ¿va a ser un marcador? se tiene que encargar de eso tiene que cerrarse en línea de tres volantes así como Morel cerca de Morel va a ser el apoyo de... ¿y cuándo él juega así? de Escobar no, pero yo pregunto en la mesa ¿cuándo juega así? en América viene jugando así en América él hace la doble función niño, en la selección ¿cuándo juega así? no, en la selección no en el partido contra Argentina lo llegó a poner de interior derecho en el partido contra Argentina solo que no le fue bien ¿no marcó? no tiene actuaciones destacadas Sánchez en la selección Pecho Mila crujientes dragas nutritivas muy fáciles de cocinar buscándose la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugón, Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albi Roja Wilmar SRL Electrodomésticos muebles, joyas y perfumes únicos dos locales Casa Central de Subellana Casi Arreditos de Maya Asunción Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López teléfono 607 731 con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora de Sina Morquio Sucursal en Artigas Casi Sargento Martínez teléfono 227 737 al 8 ¿Sabías que puedes aprovechar tus visitas a Punto Farma para poder pagar tus servicios en Infonet Cobranzas? Puedes pagar tu servicio de telefonía préstamos y mucho más en nuestras 390 sucursales en todo el país aprovecha y paga lo que vos quieras y como vos quieras porque en Punto Farma cuidamos tu salud tu belleza de más tu economía que este verano la energía eléctrica no sea un problema para tu negocio oficina o vivienda Intec Ingeniería instala comercializa generadores eléctricos cuenta con servicio técnico especializado y cobertura de alcance nacional para más información contacta al 0983 395 307 o escríbenos en gerencia arroba intecingeniería punto com punto y intecingeniería servicio de calidad Revigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías prevén y reduce la fatiga el tiempo que refuerza sistema inmunológico recargate cuando revigenol plus tu aliado de cada día con dimora los socios de las cooperativas universitarias como Cipar medalla milagrosa lambaré y credibil pueden transferir dinero pagar servicios comprar en comercios todo desde una sola app en tu celular dimonos uniónita dimo en paraguay pireles el centro del emático el centro de servicio más importante del país te esperamos en asunción mariano rocaláunce en brucio de la encarnación coronel ovido cintarrita pireles el centro de emático medilife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internacional ante urgencias además del servicio de telemedicina comunicata al 249 5000 medilife cuando compras cables decidí tranquilidad exigí impaco más de 40 años llevando energía al país seguidas en redes como impaco pirega apostala la única casa de apuestas deportivas del país te invita a esta manera confiable no formes parte de la ilegalidad aposta.lea aposta legal aposta sin riesgo bueno en la de arriba y son tres en teoría por derecha Alejandro Romero Gamarra por izquierda Miguel Almirón y de nueve Carlos González con respecto a lo que teníamos anteriormente entra Cacu por Brian Zamuli a que ritmo va a jugar Miguel Almirón a que ritmo va a jugar Romero también la experiencia en la altura de Almirón porque buscamos a nosotros ya con Víctor y no encontramos partido de Almirón se puede ahogar él tiene una velocidad hundible y se va ojo terrible ese recibir flores o sinónimo de sorpresa alegría y felicidad regalamos a las personas especiales Criminos 0984-324-633 o ingresa a vmiflores.com regalamos regalame my flores Tupi como cada año realiza su promo Rompemos Todo premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0km además de 100 espectaculares premios como camas celulares TVs muebles y mucho más participa quien en año ha realizado sus compras desde el 1 de octubre y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022 la gente sabe en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontralos en los mejores lucros de centros del país acorda tu saca Castrol Magnatec y anda tranquilo si querés dinero al instante en efectivo vení a Casa Rosada tenemos 4 locales para unirte la solución que más te conviene sede central y sucursales en San Lorenzo 4 mejores y Mariano Rocalón se teléfono 0981-129-900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio ustedes saben dice adicto con los compañeros que no jugó Miguel Amirón en la altura y otro detalle tampoco sabe marcar lo va a desgastar y puede cometer errores que pueden terminar o con una amarilla o algo más él no es marcado no y a quien le va a seguir apoya en la selección no es marcado porque en Newcastle juega corriendo de punta a punta porque en el esquema defensivo juega por fuera y hace la banda pero en la selección el despliegue va a ser diferente y más en la altura más en la altura más en la altura cuídale a tu vehículo cargando las situaciones de servicio del Grupo Crisma los mejores combustibles y emplaciones con el mejor precio Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza en la caja mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria comunicata al 218 4000 Caja Mutual la Kempton Clásica es tu compañera batalla su estilo motor fuerte de bajo consumo se que sea ideal para el trabajo y el día a día lleva tu clase en cuota de 279 mil guaranías visita no se nota sus cursales escribimos al whatsapp 0976 1010 10 el cheque como respaldo total variedad precio insuperable calidad de siempre comprando online en casagruter.com.png toda tu lista de compra la encontrarás en un solo clic comprando en casagruter online encontrarás ofertas varias más beneficios lo mejor de la familia pasa en casagruter por qué no jugó Miguel Almirón en la altura y esa es una excelente pregunta porque me puse a mirar los archivos y en ningún momento ni con cerro o sea ni con selecciones juveniles ni con cerro ni con la NUS ni ni con la selección mayor salvo que se nos perdiera un partido salvo que justo sea una coincidencia de que nunca enfrentó a ningún equipo de la Paz o Ecuador pero es bastante llamativo el dato para el trabajo o si no no le cae bien la altura claro ¿para qué le va a poner Denis Caniza? y entonces no le va a poner seguramente ¿no? no sé el jugador boliviano recuperan 30 segundos o minutos el que no está acostumbrado 3 minutos o 4 minutos quizás ahora lo que dijo Luis Cristaldo que públicamente admitió su amor a cerro y Chazá de Paso dijo que Bolivia jugó ¿cómo que dijo de boliviano? por casualidad por casualidad ganó Bolivia y lo dice quien conoce quien está Luis Cristaldo boliviano y que Perú tuvo la pelota de gran parte no probó el arco o sea no pateó el arco ¿y cómo se patea al arco? Garé Camino le dije que patea y es lo raro porque decía Tendencia tocaba y cuando tuvo Chiquián se pateó al arco pero dejátenme los goles de Paraguay cuando estuvo hoy y voy a eso nomás si vos decís que el secreto es patear ¿por qué no patean? y no patean no solamente Paraguay muchas veces los equipos no pueden ni pasar la media cancha es el principal problema es terrible Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual una cápsula al día fácil de tomar ingresar las redes sociales de Recuperal y enterarte los regalos que tienen para vos Recuperal el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacia calidad Fopasa en Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad en Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es nuestro medio de vida nuestra manera de vivir Varta la batería líder de Europa está en Paraguay Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar Varta en la mejor escase de acumuladores del país se viene el verano y Tokio lo sabe por eso su línea de heladeras magnas están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo gracias a que son clímate certificado con un diseño moderno y robusto mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza NGO necesitas conexión internet que aguante todo te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal porque tienes hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida pedí ahora al 3971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país lactolanda alimenta las ganas superarte disfruta y compartir lactolanda la marca número 1 la salud de cada día farmacias catedral y gastavoz te llevamos todos los que necesitas realizar tu pedido al 627 7000 escribimos al whatsapp 0885 689 701 tu pedido en la puerta de tu casa en farmacias catedral amamos cuidarte en el mariscal celebramos 25 años con todas las letras hoy con la R de restaurantes una gran variedad de propuestas gastronómicas en un solo lugar te esperamos todos los miércoles con promos y descuentos sobre un mariscal 25 años celebrando con todas las letras con rexona tenés máxima protección todos los días la pasión te mueve rexona te protege camins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones y energía para todo tipo de negocio contá con toda la seguridad confiabilidad y garantía de los grupos catedrales camins ingresa camins.com.py llámanos al 603 350 al 51 camins energía para un mundo que no se detiene esta mañana le aprobó Matías Pinoza y después y no aparece en el equipo como lateral por izquierda yo le digo más como volante si es que Almirón no está en condiciones puede ser una buena opción probó Barça Mendia probó Junior y Matías Pinoza pero está Almirón Almirón va a ser titular está para ser titular está inicialmente para ser titular en el caso de Pinoza creería que es por la situación del partido propiamente yo imagino que de repente puede hacer una corrida Almirón una o dos veces explotarlo despacio y con eso ya basta haciendo un gol no digo que sea lo mismo pero viendo esa jugada de Lautaro ganando por izquierda algo similar Almirón pisando el área rival con su velocidad pero el tema es que no vemos ningún partido previo en la altura esa es la parte que no me cierra a ver si él se siente bien o no allí pero buscar llegar porque nos vamos a ir colgando el travesaño en La Paz yo veo los ejemplos siempre cuando hablamos de selección parece que es un tabú pero cuando van los clubes porque Olimpia fue a ganar allá Guaraní fue a ganar allá tranquilamente fuimos a jugarle a tu a Bolivia a Strong o al Rey al Wilsterman y compañía pero cuando es selección parece que la altura no sé está la altura complica pero yo me voy a los ejemplos de clubes y en ejemplos de clubes ganamos nos fue bien solo que hay un antecedente histórico que no podemos negar es cierto desde la selección Paraguay no le gana a Olimpia en el 73 en La Paz pero mirando los antecedentes de clubes vamos con los clubes de clubes ese es el tema vamos con los antecedentes de clubes y nos fue bien o sea últimamente se supuso se puede dar ¿por qué no? ¿a quién lo pone más? ustedes van a decidir no decimos allí otro otro o sea buscar ahí con Espinosa alguien que te juegue por izquierda en ese formato Marca claro Espinosa por izquierda Arzame aguantar el primer tiempo el 0 a 0 a ver si en el segundo ya vamos por todo solo que allí vamos a un punto no sé si va a tener la espalda para arrancar de inicio Espinosa en la altura con la situación de Almirón que es cierto Almirón por el nombre propiamente es Almirón busca solución para tu calvicie o caída de pelo Hair Recovery empresa líder en medicina capilar con más de 25 años experiencia te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo comunicate al 0971-108-422 seguinos en redes como Recovery Paraguay Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes obtener el certificado internacional Barcos y Rodados nuestra calidad nuestro orgullo compra cómodo buen precio compras desde el e-commerce de Casa Parana ingresa a CasaParaná.com.py CasaParaná compras con historias urbanización jardines de pagará y posesión inmediata lotes sobre el ruta con todos los servicios básicos en puerta coordinando excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 9-8-2-2-30-700 la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postre de la merienda encontralos en todos los puntos de ventas del país la pradera la mejor en lácteos los repelentes vaso y base también una protección segura contra todo tipo de insectos también contra el mosquito transmisor del dengue fiebre amarilla y chikungunya efectivos en todas sus presentaciones líquido crema y arzol repelentes base base dos electrodomésticos deben ser jam jam la marca que quiere la gente representa distribuye globo y sea sauce materiales de construcción contamos con arena ladrilla cemento varillas cal piedras pisos servicio de contenedores equilio de maquinaria estamos en espíritu santo casi santismo sacramento barrio trinidad teléfono 021-292-784-0992-207-822 manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico santo que americano importado por erimar con 10 años de garantía además viene con 3 noches en el yeraton y 3 voucher en los de osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre erimar lo que la fábrica no te dio hoy salen en la cancha 11 contra 11 pero cada vez que cargas superan 95 somos mucho más cargan 95 esténos al precio en 93 guadro local y suma del equipo cargas superan 95 copetrol vamos indalgo seguridad en ciudad del este se ponen en precol 100% cuero cascos careta protectores auditivos y cuantos para trabajo supercarretera camino a hernander es 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061-570-570-570 indalgo srl lubricantes móvil compartiendo la pasión por el movimiento sin movimiento hay móvil motocultores oscuerna la herramienta ideal para el agricultor oscuerna la marca con respaldo y garantía para tu motocultor encontrar las enchecomeres y radio distribuidores en todo el país oscuerna el poder de la transformación si vas a tomar no te olvides en Electrovan estamos aniversarios tenemos estas increíbles promociones para vos con la compra mínima de 500.000 guanillas en productos de la marca Electrolux generas cupones electrónicos para ganar una camioneta cero kilómetro Electrovan 14 años mejorando tu calidad de vida en Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción, San Lorenzo Ciudad del Este Los Ángeles y Domingos llama hoy en día en Whatsapp al 619-0000 también desde la app taller en la web toyotoshi.com.py mil y empeño venta regluesa con la mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción mil y empeño Sanri SA soluciones tecnológicas de punto para tu empresa cableado estructurado teléfono IP CCTV datacenter para más información comunicate al 728-88-58 o a inforgo sanri.com.py sanri.sa Bueno la conferencia de Berizzo arranca en el trabajo de dictado de Gustavito Sánchez cuando da una postura que la selección o la APF no tiene que atarse a él eso fue clarito mejor que lo diga él no hay cláusulas y la primera vez que él lo menciona ese ítem ese aspecto y es la primera vez que le preguntan por eso responde ningún problema con mi contrato ningún problema con lo económico sabré qué hacer en determinado momento la federación no debe ni preocuparse por mí no me debe nada ni le debo nada me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda ni reclamando ni pagando cláusulas no tengo cláusulas de salida no deben pagarme nada por despedirme esa no es la clave la clave no soy yo el problema es confiar en Paraguay hostia esa es la clave confiar en nosotros no autodestruirnos ningún problema tengo para irme a casa no deben pagarme nada no deben pagarme ni el mes de octubre no deben pagarme absolutamente nada como yo no debo pagar absolutamente nada lo económico aquí no juega en lo más absoluto importa nada lo único que me concentra y lo único que me me requiere toda la energía es que Paraguay gane conmigo o sin mí mire lo que le digo pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente eso es lo que debemos replantearnos todos si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección o sea que usted confía mucho en este equipo y la dirigencia también confía en su trabajo profesor seguramente que sí yo a mis jugadores confío en la dirigencia hablo con Robert hablo con Enrique hablo con Javier hablo con todo el mundo ningún problema seré yo el problema es la energía a veces que nos rodea energía autodestructiva ¿por qué? y hay frustración de dos mundiales pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada absolutamente nada por eso hablaba antes de ser positivo de creer de confiar claro todos los partidos tal vez no los ganes eso Brasil lo podrá ganar que el último tampoco inclusive ganó nosotros tenemos que pelear como pelea todo el mundo sin frustrarnos sin dejar de creer apoyando un grupo de futbolistas que se deja la vida por la selección créanme y yo no soy el tema yo no soy ni mi salida ni mi contrato cero cero absolutamente cero lo único que me ocupa la mente que me ocupa la energía que me ocupa el pensamiento es trasladarle confianza a mis jugadores que ustedes crean si confían en la selección generen una energía crítica crítica obviamente cuando no se gana se critica pero no destructiva una selección que tiene que sentirse segura con gente muy buena futbolísticamente y mejor humanamente y eso es lo que me gustaría que suceda nada más quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mí pero que vaya y vamos a ir si somos capaces entre todos apoyarnos verdaderamente y genuinamente la pregunta es ¿nos apoyamos genuinamente entre todos? el equipo está definido discúlpeme que no le dé los nombres para no aventurar planes futuros nos espera un partido de de orden de ayudas de cercanía defendiendo protegidos y haciendo de la posesión una cosa muy segura donde encontremos espacios donde podamos borrar hacia adelante pero que el balón pase mucho tiempo en nuestros pies será una buena noticia hay que tener en cuenta la media distancia la velocidad del balón obviamente necesitamos cerrar bandas para no recibir centros peligrosos como para los dos delanteros de nuestro rival pero un partido que nos va a exigir mucho esfuerzo físico y mucha serenidad y mente para usar la pelota como se debe mientras la pelota pase por nosotros como les decía recién será una buena noticia Junior a esta altura que te dice este momento de la selección nacional si bien no pudiste participar en el partido anterior que pasó con el equipo con el grupo porque vimos un equipo paraguayo muy pasivo en ese encuentro contra Chile como viste desde tu zona en ese partido Junior bueno creo que la actualidad en los puntos nos marca que estamos a tres de zona de clasificación ¿verdad? Colombia tiene 15 puntos los dos arriba tienen 16 Uruguay juega contra Brasil Colombia contra Ecuador y la realidad es que consiguiendo una victoria en Bolivia nos coloca de vuelta ahí en la lucha y después bueno tendremos más tiempo para pensar en el futuro ¿verdad? pero la realidad es esa lastimosamente el día domingo no hemos hecho un buen partido las cosas no salieron como fueron planificadas es parte del proceso es parte del juego lo más importante que tenemos hoy es que estamos pensando netamente en lo que va a ser el partido de mañana con todos los condimentos que tiene Juan en la altura ¿verdad? entonces nuestra cabeza está pensada en lo que va a ser Bolivia en lo que van a ser ellos dentro del campo de juego y nada más y adhiero a lo que dice Junior la eliminatoria comienza la parte decisiva comienza mañana una victoria nos pone ahí nos acerca hay partidos o cruces de partidos que nos permiten acercarnos pero después de la actuación del domingo debemos dar una muestra de cambio de rebeldía no fue un buen partido fue un partido muy bajo de parte nuestra necesitamos salir de esa actuación y mañana tenemos una gran oportunidad en un escenario dificilísimo por los condimentos y la dificultad de la altura pero confiamos en nuestra capacidad de imaginar un partido y llegar a la paz y desarrollarlo Junior sienten y reflexionan que a veces falta un poco más de valentía un poco más de atrevimiento para llevar los partidos adelante ocurrió el partido pasado ante Chile donde Chile era una selección totalmente ganable pecamos nuevamente y terminamos siguiendo los puntos que opinas al respecto si nosotros leemos escuchamos las críticas las aceptamos y las respetamos verdad también somos muy autocríticos al respecto cuando estamos concentrados encerrados en los entrenamientos en las habitaciones charlando sabemos de nuestros errores conversamos siempre con los compañeros sabemos cuando tenemos una buena actuación cuando no el domingo pasado no la tuvimos conversamos sobre eso como bien lo dijo el entrenador tenemos la oportunidad de poder revertir esa mala imagen más que nada jugando en la altura en la paz sabemos de esa situación hay momentos en que el plan de juego no sale como uno espera lastimosamente tuvimos una oportunidad de poder ganar no lo hicimos y hoy tenemos también la gran oportunidad que te da el fútbol de revertir eso en un escenario un poco complicado Paraguay hace muchísimo tiempo que no gana entonces trataremos de hacer un gran partido y poder lograr esa victoria que todos queremos ¿qué tal profesor? ¿cómo estás? el día de mañana teniendo en cuenta la altura teniendo en cuenta también el rival que viene de una victoria ¿veremos un equipo más ofensivo o el equipo más ofensivo de esta era Berizo? mire le contesto el otro día contra Chile teníamos tres atacantes y Miguel jugando en la media punta y no pateamos al arco a veces la inclusión en el equipo de gente ofensiva nada tiene que ver con lo que pasa después puede ser muy ofensivo con un delantero permitiendo que tus volantes lleguen y tengan profundidad y penetración el diseño de las características de los jugadores no por poner más gente ofensiva porque el otro día la pusimos atacamos mejor fue el partido más pobre en lo ofensivo y eso que en el campo teníamos a tres atacantes más Miguel ahora en la altura necesitamos de control necesitamos un medio que juegue bien un medio dinámico de mucha movilidad de pasar de defensa ataque muy rápido gente liviana gente ágil y eso es lo que intentaremos hacer mañana haciendo de la posición y atacando todo lo que podamos y generando opciones de gol para convertir alguna de las muchas que ojalá generemos pero la ecuación entre poner atacantes y que te vaya bien ofensivamente a veces no es no es lineal mañana imaginamos un partido de muchas ayudas de mucha cercanía entre nosotros de un esquema protegido en defensa y en ataque sí poder aportar gente que juegue bien que se asocie bien entre sí que tenga buen pie que controle la pelota que use la pelota bien todo nuestro medio del campo lo hará nuestros atacantes también gente técnica y que la posesión nos dé profundidad y penetración con llegada de los volantes después necesitamos una victoria para engancharnos al grupo de los cinco para llamarlo de alguna manera frustración por no tener un caudal ofensivo por no generar profundidad ni situaciones de gol frustración uno desde fuera quiere ayudar a que el equipo cada vez juegue mejor creo que la eliminatoria decisiva comienza no hay espacios para otra reacción para otra idea para otro objetivo que ganar le debemos ganar le faltan victorias a los números sí le faltan victorias no le faltan tantos puntos tal vez me encantaría tener muchos más obviamente pero creo que cuando yo escucho que Chile es un equipo totalmente ganable o Venezuela es un rival discreto creo que también debemos hacer una retro mirada de nosotros mismos también los procesos no se cambian de la noche a la mañana hay que luchar hay que seguir creyendo hay que confiar después de los traspíes nosotros nos ubicamos sexto en una eliminatoria que en años anteriores no tenía sexto y no lo digo por defender mi proceso mi proceso ya está analizado por ustedes digo por las posibilidades del equipo de crecer dentro de la eliminatoria nosotros mañana en un escenario difícil tendremos que mostrar una rebeldía un cambio una manera de jugar una decisión en creer en la victoria que de concedernosla si la merecemos porque la buscamos y la logramos hará de la eliminatoria un optimismo una ilusión puesta ahí porque nos acercará al grupo de los cinco esperando noviembre entonces en una eliminatoria donde es muy difícil ganar y nadie mantiene una regularidad todo el mundo pierde todo el mundo pierde contra otros que son discretos y son muy malos pero también te ganan Venezuela le gana a Ecuador al tercero la clasificación Argentina empanta con nosotros y le mete tres a Uruguay entonces en los análisis a veces sentenciados de esto está mal esto está bien esto hay que ganarle esto hay que ganarle no existe en ese sentido en el fútbol en la eliminatoria sudamericana Brasil puede decir que tiene superioridad con el resto Argentina ha encontrado confianza ahora y gana a través de grandísimos jugadores y de confianza y no nos ganó a nosotros tampoco entonces no es que defienda mi trabajo mi trabajo lo analizan ustedes y en el ánimo no está reconocer lo que hago bien no hablo de llenarnos de optimismo para ir a buscar lo que puede abrirnos una clasificación a un mundial difícil como esta por algo hace que hace dos mundiales que no vamos fácil no debe ser pero confío en mis jugadores confío en la mentalidad que tienen confío en que después de una situación mala el fútbol te da otra posibilidad que es mañana de salir a buscar y demostrarle que podés y una victoria nos pondría nos acercaría ahí a una fecha FIFA de noviembre en la que debemos creer pero el optimismo es renovable siempre siempre es renovable no hay manera de enfrentar una victoria sin el ánimo de creer que podés tenemos que creer que podemos creemos que podemos y mañana salir al campo con esta mentalidad la victoria se construye antes de empezar a jugar y mañana debemos ir en búsqueda de tres puntos que van a acercarnos al grupo de arriba y eso es lo importante esa es la verdad no hay equipo ganable equipo discreto equipo malo no hay equipos que le ganan a otros en una eliminatoria muy 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 pareja muy así que mañana toda la energía puesta en el partido un partido difícil que premiará aún más si lo ganamos Diego Villalba de Radio Monumental para el profesor Berizo Eduardo quería consultarle luego de un tiempo importante ya al frente de la albirroja usted realmente siente de que los jugadores captan en buena forma o como usted desea su idea de juego y si también los percibe cómodos ante su estilo de juego al plantel de jugadores si verdaderamente si lo mejor que yo tengo son mis jugadores y los banco a muerte porque creen porque se entrenan porque son gente buena porque creen sienten la camiseta están aquí torciendo una realidad que hay que torcer y si verdaderamente creo de que los jugadores me siguen y creen en la manera de jugar que yo propongo y yo por supuesto que estoy con ellos a muerte Profe siente de repente usted que está en el día a día con Almirón las veces que viene que lo exprimimos o lo presionamos bastante como es considerado el líder futbolístico de esta selección siente que es demasiado la responsabilidad que se le da a él y que de repente le saca cierta confianza a él no sé si pudo notar eso en el tiro de esquina que pateó el otro día que se fue a las nubes de repente le afecta eso mire nosotros debemos cuidarlos entre todos Almirón las críticas obviamente que en el fútbol te tienen que endurecer al principio te duelen pero finalmente te curten la piel es parte de nuestra profesión lo que sí deberíamos hacer y debemos hacer es brindarle confianza y un ambiente de trabajo y de recepción muy buena porque es un futbolista comprometido con la selección hay procesos que se invierten con un título como le pasó a Messi en la Argentina hay procesos que se invierten con una clasificación al mundial y Miguel cree en este equipo cree en él y por eso viene deberíamos preocuparnos de cuidarlo de brindarle confianza porque los jugadores con confianza juegan mejor simplemente por eso porque nos beneficia nos beneficia que todo el estadio nos apoye los futbolistas juegan mejor no juegan bien en la crítica en la desaprobación en el insulto en la silbatina juegan mejor con confianza y eso debimos hacer eso debemos hacer no importa quién es el entrenador nuestros futbolistas son nuestros y eso vale para Almirón vale para Junior y vale para todos los futbolistas que se ponen en la camiseta son los mejores no porque sean los mejores en sí porque son los nuestros y Miguel es un futbolista que nos representa un futbolista de gran talento con un presente en la Premier League un futbolista muy bueno que necesita confianza necesita sentirse seguro y así jugará mejor inclusive futbol a lo grande monumental 1080 AM la Ibi Roja sube a la paz para protagonizar otro duelo de supervivencia en un escenario casi imposible este jueves Bolivia Paraguay previa a las 16 horas con los relatos de Arturo Máximo Rubín comentarios de Fabián Zanabria y la opinión del paraguayo record man en mundiales Denis Camisa eliminatorias Qatar 2022 por monumentar 1080 AM fútbol al grande y redes por ventral llegamos a todo el país con la primicia en la información el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo fútbol a lo grande y la red satelital monumental Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyú de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarrivia Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta Radio Núbera de Capitán Bado Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Cambia la forma de contar las noticias Cambia tu espectro Todo lo que pasa El país y el mundo minuto a minuto Monumental 1080 AM Radio Futuro Última Última